Valkyrie e Dominación, capítulo 3046. Devorador de demonios desolado. Kim Chen flotaba en el mundo pequeño, mirando el palacio y el altar oscuro en la distancia sobre su cabeza. En este pequeño mundo, innumerables energías de magia negra y el poder del cielo estaban enredados, como tiras de negro el largo dragón rojo, estrangulando y estrangulando, es peligroso. Hay dos caminos diferentes que conducen al palacio Cixiao Dou Sui y al altar. Con la herencia de Kim Chen, la mejor manera es apoderarse de la herencia de venerable Skifire, porque esto le queda muy bien. Sin embargo, si quieres encontrar a Sisi, la mejor manera es ir a la herencia de Wanling Mozum, porque Sisi es ciertamente posible y donde aparecerá. Además, si el clon está en este pequeño mundo, es muy probable que aparezca en la herencia de Wanling Demon venerable. En ese caso los ojos de Kim Chen brillaron, y ya había tomado una decisión en su corazón, que es ir primero a la herencia de Wanling Demon venerable. El polvo puede ser ignorado, siempre que Sisi sea seguro. Pero justo cuando Kim Chen estaba a punto de ir a la herencia del soberano demonio Wanling, de repente vio a Cixiao Dou Sui fuera del palacio, había gente matándose entre sí. Ese es el maestro de los demonios que están matando a nuestra raza humana. Kim Chen se sorprendió y, para su sorpresa, sintió algunas respiraciones familiares en él. Es el hermano mayor Zou Wusen y los demás. Kim Chen se sorprendió y rápidamente atravesó el vacío, voló hacia el Cixiao Dou Ligong, y después de acercarse, inmediatamente sintió el aura asesina infinita. Una ola tras otra, impactante, el aullido de innumerables criaturas pasaba. Kim Chen miró a lo lejos y vio a un grupo de maestros de la raza demoníaca con una energía diabólica persistente, persiguiendo a un grupo de guerreros de la raza humana. Entre este grupo de guerreros humanos, se encuentran Zou Wusen, Weisikin, Murong Bingyun, Quanmul y Wekuga ofen. En este momento, las bases de cultivo de varias personas ya se han abierto paso hacia el reino del Señor Supremo. Obviamente, han obtenido muchas oportunidades y han entrado en esta tierra del tesoro en ruinas, pero fueron perseguidos y asesinados por un grupo de maestros demonios. Todos estos guerreros demoníacos rondan el aura demoníaca, y estas aulas demoníacas son de diferentes colores, y junto con esto, pueden formar un campo de fuerza. Todo maestro de demonios es frío, cruel y sanguinario. Además, su aura es extremadamente cruel, las armas en sus manos son monstruosas, a menudo un destello de luz mágica, con el aliento de almas desgarradoras, extremadamente poderosas. Ah. Se escuchó un grito. Entre el grupo de guerreros que los perseguían, una señorita voló un poco más lento y fue golpeada por un maestro demonio frío detrás. Cuando lo agarró, lo agarró abruptamente, se quitó la ropa en el acto y luego comenzó a demorarse humillación, esta señorita gritó con severidad, y después de unas pocas respiraciones, el grito se detuvo abruptamente, perdiendo todo el aliento de la vida. Ja ja ja, ja ja ja. El sonido de la risa vino de la boca del maestro de la raza demoníaca, el maestro de la raza demoníaca rasgó con una gran mano, la señorita que perdió la vida fue desgarrado. Se tragaron todo tipo de esencia y sangre a la vez. Maldita sea. Estas bestias de la raza demoníaca. Muchos de los hombres fuertes que fueron perseguidos estaban completamente enojados, y algunos volvieron la cabeza para luchar, pero el maestro demonio tenía aún la luz mágica se dividió. Después de descender, estos señores supremos fueron asesinados vivos. Retírate. Estos demonios no pueden resistir, son demasiado despreciables. De hecho, se esconden fuera del palacio de nuestra raza humana venerable Esquifire, específicamente para matarnos, y nuestros maestros humanos ya están entrando en el palacio, maldita sea. Muchos maestros humanos tienen caras feas, unidos y rugidos. Todos son cultivadores casuales, no se refugiaron en las fuerzas superiores de sus respectivos cielos, por lo que llegaron tarde. Aunque todos son señores supremos, son una parte relativamente débil, pero nunca pensaron en ser emboscado por este grupo de demonios. Pero en esta crisis, están unidos y unidos entre sí, de lo contrario se habrían roto uno a uno. La gente de estos demonios merece morir, al igual que el llamado Tianjiao de la raza humana. Están desesperados por los tesoros, incluso sabiendo que los demonios están tendidos en una emboscada aquí, y lo hicieron no actuar, porque en sus ojos solo hay tesoros y parientes. No les importa el futuro de la raza humana. U, no menciones a esos tipos. Estamos unidos para matar a estos demonios. Incluso si morimos aquí esta vez, siempre y cuando podamos matar a un demonio Tianjiao. Incluso si está atado, si puedes matar a dos de ellos, te lo ganarás. Si, pelear con ellos, ninguno de los amos de nuestra raza humana es un matón. Ja ja ja, puedo matar a un demonio, y alguien en Wei no se arrepiente en esta vida. Ja ja ja, sí, matar a uno es uno. Estos señores supremos en este momento crítico, no había desesperación. En cambio, Wei Sikin, Zou Housen y otros estaban tan orgullosos y unidos. Incluso Murong Bin Yun se unió a ellos para luchar por la raza humana. Un maestro humano fue asediado por varios demonios. Estos señores supremos volvieron la cabeza y se volvieron para tratar con esta persona, viendo la muerte como su hogar. Todos, maten a estos demonios, nuestra raza humana no tiene especies culpables. Un maestro maestro rugió, nuestra raza humana, no hay miedo a la muerte. Eh, estos el desperdicio de la raza humana todavía quiere resistir, esta vez todos se extinguirán un alto líder maestro de la raza demoníaca, sosteniendo un cuchillo mágico, de repente cortó, e inmediatamente, una larga luz mágica salió disparada, persiguiéndolo al frente, y muchos guerreros fueron atrapados inmediatamente divididos en fragmentos. Este maestro de los demonios es equivalente a la base de cultivo del supremo señor supremo de la humanidad. El cuchillo mágico en su mano también es un tesoro. Cuando se dispara, será asesino. Date prisa y mata. Convierte a estos guerreros humanos uno por uno en cadáveres, y las almas se recogen y se convierten en nuestra fuerza. Esperando que maten a estas personas, otros maestros humanos en el palacio de la matanza. Hiehiehie, quack. Uno por uno, los poderosos demonios rugieron, persiguiéndolos de nuevo. No, regresa. Zou Housen y otros rugieron una y otra vez. Los maestros humanos aquí son fuertes y débiles, pero nadie abandona a sus compañeros de equipo. En cambio, los fuertes escoltan a algunos débiles desesperadamente para huir, dejando un fuego para la raza humana. ¿Puedes escapar? Una luz maligna brilló en los ojos del líder maestro del clan demoníaco, y de repente una ráfaga de aire negro brotó de su boca, que instantáneamente se convirtió en una nube mágica, abrumando el cielo y envolviéndolo. Día. Una furiosa nube mágica se extendió. No es bueno. Zou Housen y otros se sorprendieron, no pudieron escapar y fueron envueltos en la nube negra rociada por el líder del maestro del clan demonio. Cuando Qin Chen vio esta escena, sus ojos se condensaron y directamente dio órdenes a Shao Hikang y Fairi Wang Chen no muy lejos, y al mismo tiempo golpeó su palma. Con un boom, una fina luz descendió desde el cielo, rompiendo directamente la energía negra, y al mismo tiempo, dos maestros aterrizaron en el cielo, protegiendo a todos. Son Shao Hikang y Wang Chen Fairi. Es el capítulo Un día arrogante Shao Hikang y el capítulo Ertian arrogante hada Wang Chen del reino del cielo oriental Wang Yuetian un grupo de señores humanos gritó emocionado. Capítulo 3047. Odio mis dientes. Las hadas Shao Hikang y Wang Chen también eran bastante famosas en el reino del cielo del este, y fueron inmediatamente reconocidas y emocionadas. HMPH, los jefes supremos de las dos razas humanas, se atreven a detener a nuestros demonios, sabiendo cómo vivir o morir. El líder de los demonios sonrió fríamente, sus ojos eran indiferentes, y los demonios ondulantes inesperadamente una vez más barridos, envolvieron inmediatamente a Shao Hikang y Wang Chen Fairi en él. El paraguas de la muerte, el río de la muerte. Shao Hikang bebió con frialdad, y un paraguas oscuro apareció inmediatamente sobre su cabeza, y un río de la muerte barrió para resistir la magia. Luz. Boom. Shao Hikang inmediatamente sintió una presión aterradora y descubrió que la energía diabólica era tan poderosa que ni siquiera su río de la muerte podía resistirse, y sintió una sensación de retirada. Vamos. Ada Wang Chen también disparó, todos los rayos de luz se elevaron hacia el cielo y los muchos maestros presentes también cambiaron de color. Todos dispararon juntos, e inmediatamente, el magnífico el aura se elevó hacia el cielo, como un gran día. Cayendo, las estrellas estallaron, y el rugido violento resonó en todo el mundo, ensordecedor. Sin embargo, la energía demoníaca liberada por el maestro del clan demoníaco aún descendía, suprimiendo las dificultades respiratorias de todos, y su mente estaba temblando. Ja ja ja, humildes hormigas humanas, ¿creen que pueden resistir este asiento con estos dos desperdicios? Ridículo. El supremo señor supremo de los demonios, tres de ellos las cinco estatuas, cuando se combinan, naturalmente revela el poder que supera a Shao Hikang y otros. No está bien, vuelve. Las expresiones de todos cambiaron, y no esperaban que incluso Shao Hikang y Wang Chen no pudieran vencer al maestro de estos demonios. Rumble. La luz mágica infinita cubrirá a todos. Qin Chen, que vio esta escena en la distancia, no pudo evitar sacudir la cabeza, parecía que todavía tenía que hacerlo él mismo. Boom. Una figura envolvió la poderosa aura, zumbando, y aterrizó directamente en la multitud. En el camino, el aura de magia negra fue sacudida una tras otra. ¿Quién? Todos se sorprendieron y miraron la figura que cayó del cielo. Esto es los ojos de Zou Wuxen, Wei Sikin, Muronging Yun, Ku Gaofen, Quan Mulyu y otros se redondearon de repente, y todos estaban emocionados. La gente de la raza demoníaca centró sus ojos en matar a algunos señores humanos como es que se molestan una y otra vez. En mi corazón, no pude evitar enojarme y asesinarme. Todos, estamos salvados. Este es nuestro maestro Qin Chen del reino del cielo oriental preguntando a Antian Wangan Manxion. Con él, estos demonios no deberían tener preocupaciones. Shao Hikang vio a Qin Chen, dijo Lian. Todos. ¿Quién Chen? Pregúntale al maestro de Antian. ¿Por qué nunca has oído hablar de él antes? Incluso Shao Hikang y Wang Chen Fairey son muy respetados, mira parece que estamos salvados. Todos se sorprendieron gratamente cuando escucharon a Shao Hikang y Fairey Wang Chen. Qin Chen miró a la multitud. Había más de 100 personas. La ropa de su cuerpo era de diferentes colores. Obviamente eran maestros de varias fuerzas. Entre ellos, sólo uno o dos estaban cerca de la cima. Señor Supremo, y el resto eran ordinarios. El Señor Supremo, cuando se coloca en el mundo exterior, es definitivamente un arrogante de alto nivel, pero en las profundidades de este terreno de prueba celestial, en el mundo de los monstruos, sólo puede ser considerado como ordinario. Por supuesto, los que pueden venir aquí son sin duda a los mejores en sus respectivos universos. Hermano Qin. Qin Chen. Zhou Wushen, Wei Shikin y otros corrieron emocionados, incluso Muron Bingyun parecía emocionado. Había una sensación de lágrimas en sus ojos, pero antes de que pudiera estar agradecida, la figura de Qin Chen se balanceó, él ya la había abrazado, tocó su cintura con la palma y dijo con una sonrisa. Bingyun, déjate sufrir tú Muron Bingyun finalmente acabó con la emoción y la buena voluntad que Qin Chen había levantado, y su corazón le picaba de odio, y estaba muy enojado. Este tipo es simplemente un bastardo. Pero a los ojos de Wei Shikin y otros, después de todo, ella es la novia de Qin Chen. Aunque es vergonzoso, Qin Chen sólo puede dejar que Qin Chen la sostenga en sus brazos. Apretó con fuerza, pero tenía que fingir tener una sonrisa fuerte, alegría y emoción, y su corazón estaba deprimido y a punto de vomitar sangre. Todos, no he venido a ver al hermano Qin, este, pero nosotros, Yao Wu Ming master del reino del cielo del este, estamos todos asombrados por la arrogancia incomparable. Xiao Hikang y Fire y Wang Chen les dijeron a todos. ¿Qué? Muchos maestros humanos estaban atónitos. Mirando a Qin Chen, incluso Yao Wu Ming se maravilló del incomparable Tian Xiao. ¿Nunca habían oído hablar de él antes? Sin embargo, ya que es el maestro Xiao Hikang Sai, entonces nunca habrá un problema, y la forma en que Qin Chen jugó antes ha sorprendido a todos. ¿No te apresuras a saludar? Xiao Hikang rápidamente le recordó, y al mismo tiempo le dijo respetuosamente a Qin Chen, gracias hermano Qin por ayudar. Vi a maestro Yao Wu Ming más tarde. Definitivamente hablaré en nombre del hermano Qin. Creo que el maestro Yao Wu Ming será muy heroico hacia hermano Qin. Agradecido. Conozca al hermano Qin gracias, hermano Qin, por su ayuda muchos maestros en la escena también se adelantaron apresuradamente para saludar. Los encuentros en la vida son realmente increíbles. Creo que cuando vine por primera vez a los cielos, vi a los gigantes del tierra, también fue extremadamente dominante. El impulso es tan poderoso que no puedo imaginar que ahora, incluso el señor supremo sabio celestial me trate con respeto. Qin Chen se llenó de emoción por un tiempo. Ja ja ja, el arrogante de la raza humana. Llegó bien, y estaba a punto de dejarme atraparlo todo. Esta vez el demonio recibió la orden de guiar a mis maestros de la raza demoníaca salvaje y la raza demoníaca bárbara para matar a tu raza humana. Con poca ganancia, capturaron a algunas hembras señores supremos y saquearon algunos santos. Mai, no encontré una gran presa, esta vez apareció la presa, su excelencia es en realidad tan famosa como un maestro de la raza humana reino del cielo oriental. He oído hablar de Yao Umin. El rumor es que capítulo del reino celestial del este es un día de orgullo. Si no te jactas, serás capturado. Comparado con dejar que el demonio esté en mi clan de demonios y hacer méritos inmortales, es suficiente, que el diablo sea más valorado. De repente, salió una risa dominante. El grupo de maestros del demonio que estaban cazándose detuvo y miró a Kim Chen y otros en el cielo, el líder el demonio la espada del demonio maestro la apuntó, muy arrogante. El poder explosivo de todo el cuerpo del maestro demonio era asombroso, como un enorme volcán que entraría en erupción en cualquier momento, conteniendo lava en su interior. Estaba temblando con la espada demoníaca, el todo el cuerpo escupió un aura de luz mágica. Kim Chen barrió su mirada y encontró a este grupo de maestros de la raza demoníaca, cada uno de ellos muy anómalos, algunos con un aura antigua y un aura asombrosa, y parte de la estructura física es muy poderosa, dos veces más grande que el maestro humano promedio. Hay muchas escamas en su cuerpo, y cada tendón y músculo de su cuerpo se retuerce constantemente. Durante el retortimiento, constantemente absorbe el poder entre los cielos y la tierra y gana fuerza. Esta es obviamente la raza demonio salvaje y la raza demonio bárbaro entre la raza demonio. Estas dos razas no son altas o bajas entre la raza demoníaca. Pertenecen a la clase media. Generalmente se rinden al demonio muerto raza, la sagrada raza demoníaca y otras razas demoníacas de clase alta, por lo que serán enviadas aquí para saquear y matar a los amos de la raza humana. Capítulo 3048. Raza demoníaca salvaje. ¿Raza demoníaca salvaje? Una raza surgió en el corazón de Kim Chen. Se obtuvo de la herencia del señor del demonio del abismo. En la antigüedad, no existía el dos razas de barbaric demon race y wild demon race solo tienen la wild demon race, y la wild demon race no es más débil que la saint demon race y la principal raza de demonios de The Ad Demon race. Pero más tarde, la raza de los demonios salvajes se dividió, formando dos escuelas y sistemas de entrenamiento diferentes, y eventualmente se convirtieron en las dos razas de la raza de los demonios salvajes y la raza de los demonios salvajes, pero también declinaron, pero los poderes mágicos de estos dos grandes demonios todavía le dieron a Kim Chen mucha comprensión. Se rumorea que el clan demonio salvaje cultiva a Wang Yi, que es similar al clan Wang Yi, y pertenece a la secta Qi, mientras que el clan demonio bárbaro cultiva la carne, y la carne es tan poderosa como el misma antigua bestia bárbara, perteneciente a la secta del cuerpo. Si puedes matar a este grupo de maestros demoníacos bárbaros y salvajes, y luego refinarlos para obtener el poder en sus cuerpos, también será de gran beneficio para el cultivo del cuerpo antiguo de Kim Chen. Hermano Qin, ¿qué haremos ahora? Zou Wuxeng, Wei Xiquin y otros se acercaron y dijeron nerviosamente. Está bien. Kim Chen sonrió, estos demonios no están en sus ojos, pero también has atravesado al señor supremo. Parece que hay ganancias en esa tierra del tesoro en ruinas ese es el hermano Qin. Bloqueaste al hijo de Shen Zhao, déjame esperar el escape. Te esperé afuera durante mucho tiempo, pero no te vi regresar. Estaba preocupado en mi corazón. Afortunadamente, lo acabamos de encontrar. Una vena sagrada atrincherada por monstruos, pagó mucho precio y expulsó al grupo de monstruos, y luego irrumpió en el reino del señor supremo. Cuando te buscamos, descubrí que tú y el hijo de Shen Zhao ya estaban allí. Se ha ido, pero hay una cueva mágica. Somos cautelosos, y aquí es donde estamos. Wei Xiquin se llenó de alegría cuando vio a Qin Chen, la luz en sus hermosos ojos parpadeó, como una mujer que mira a su amante con afecto. Es genial verte ahora mismo. Por cierto, ¿qué acerca de Dios según el hijo? ¿Qué sucedió? Shen Zhao Shengzi, me han decapitado. Qin Chen agitó la mano y dijo, resuelve primero este grupo de demonios. ¿Resolvernos? El líder del maestro de Demon Raze se burló. ¿Solo tú? Entonces tú, Sal, ¿qué tal si vamos solos? Si ganas, puedes irte, si pierdes, todos se quedarán. Dado que eres un maestro del mismo nombre que Yao Wu Song en el reino del cielo del este, ¿no deberías atreverte a desafiar a continuación? Este maestro demonio es muy inteligente. Miró a Qin Chen con los ojos entrecerrados y lo nombró para desafiarlo. Hermano Qin, este demonio es poderoso, no lo escuches, nos unimos fuerzas y escapar de aquí, con el hermano Qin aquí, absolutamente ningún problema. Zhou Wu Sen dijo apresuradamente, está muy convencido de Qin Chen, pero también conoce el poder de estos demonios frente a él, naturalmente no quiere que Qin Chen luche solo. ¿Escapar? ¿Por qué quieres escapar? Estos desperdicios del clan demoníaco, una persona menos es suficiente para ser asesinado. Todos ustedes están aquí, descansen y curen sus heridas, y a su vez, este menor los llevará al palacio del venerable fuego celestial. Qin Chen agitó la mano, abrazó a Muron Bingyun y salió. Compañero. La cara sonrojada de Muron Bingyun no está avergonzada, sino enojada. Este Qin Chen está sin palabras, y todavía sostiene sus brazos cuando lucha contra los demonios. ¿No tiene miedo de morir pronto? ¿Clan mágico desperdicio? Vaya, estás demasiado loco, ¿por qué quieres luchar solo contra toda nuestra gente? El líder de la desodate de Monrace vio salir a Qin Chen, todavía sosteniendo a una mujer en sus brazos, y el cuchillo mágico tembló violentamente en el vacío, enojado. Chico, no importa lo fuerte que seas, no puedes ser humillado. Venmo, estas mujeres son tus mujeres, ¿verdad? Cuando este demonio te mate, veamos cómo arrasó con estas mujeres humanas. Apuntó a Muron Bingyun, Wei Sikin y Quan Mu Liu, y lamió la lengua escarlata, revelando una luz lujuriosa. La cara de Qin Chen no cambió de color, y de repente, levantó la mano. Era sólo un perforar. ¡Bum! El puño de Qin Chen estalló. Al principio, era una luz negra, pero en un instante, el silbido se expandió, como un deslizamiento de tierra y un tsunami. En el mundo ondulante, todas eran olas monstruosas negras. Entre ellas, apareció un dios demonio, un maestro, sosteniendo un arma nil, corriendo hacia él, convirtiéndose en un vasto océano, y lo barrió. ¿Qué? Los ojos lujuriosos en el rostro del maestro del clan de los demonios salvajes se solidificaron, y a punto de saltar, fue abrumado por el poder del cielo, y fue golpeado en pedazos, convirtiéndose en tiras la diabólica sombra imaginaria, hizo todo lo posible por reunirse. Es un maestro de la raza demoníaca salvaje. A diferencia de los seres humanos, cultiva el antiguo ki y el cuerpo explota. Mientras el alma sea inmortal, se convertirá en incontables antiguos ki de demonio, poder ilimitado, capaz de reunirse. Las personas de la raza demoníaca son como la raza demoníaca alienígena, incluso si el cuerpo es destruido, mientras el alma no sea destruida, no morirán. Este maestro de la raza demoníaca explotó con el puño de Kim Chen, convirtiéndose en una serie de ki demoníaco, condensado frenéticamente y estaba a punto de tomar forma nuevamente. Kim Chen agarró el cielo con una gran mano, cubriendo el cielo y cubriendo todos los fantasmas de la antigua energía demoníaca. En un instante, todos fueron aniquilados y el fuego barrió el cielo, refinándose en una atmósfera antigua pura y salvaje, una tras otra. La avenida desierta estaba fía. Ah. En el aura de los ancestros salvajes, un grito resonó. Era el maestro de los demonios salvajes quien estaba luchando violentamente después de ser aplastado y explotado por Kim Chen. Todos los demonios en la escena se sorprendieron, y luego Kim Chen presionó su puño, y de repente, el puño negro y ondulante lo atravesó. No solo fue un golpe lo que atacó a este grupo de maestros demonios salvajes, sino también Refining, incluso los otros maestros de la raza demoníaca en la retaguardia, estaban involucrados en la autoridad de esta monstruosa ola gigante, y fueron aplastados en una antigua energía demoníaca salvaje. Bum bum bum. Un maestro del clan demoníaco estalló y se convirtió en antigua energía demoníaca, y el maestro del clan demoníaco baluaro resistió un poco más, pero solo fue un poco más. En medio de los gritos, su cuerpo explotó. El cuerpo que se abrió y explotó se convirtió en un poder salvaje, retorciéndose y retorciéndose locamente, e incluso se condensó y reunió en un cuerpo. Esto resultó ser un medio de renacer a partir de una gota de sangre. Efectivamente, hay algunas formas Kim Chen mostró una mirada de sorpresa. Aunque los maestros de estos demonios salvajes y bárbaros no son nada a los ojos de Kim Chen, cultivaron demonios. La disciplina familiar le dio a Kim Chen mucha información, que era muy diferente a la raza humana. Muchos santos, el señor supremo vio esta escena, y quedaron completamente atónitos. Fueron perseguidos por este grupo de maestros demonios y huyeron avergonzados. Todos conocen a este grupo de demonios. Qué terribles son los maestros, persiguiéndolos todo el camino, casi llevándolos a un estado de desesperación, pero en un abrir y cerrar de ojos, estos demonios fueron decapitados por Kim Chen tanto que la gente no podía creer lo que veían. Muron Bingyun también estaba completamente conmocionada, atada por Kim Chen en sus brazos, sintió más claramente el poder aterrador surgiendo en el cuerpo de Kim Chen, como un dragón salvaje, como un dios, dándole un fuerte impacto e incomparable sensación de seguridad. Capítulo 3049. Gran benevolencia y rectitud. ¿Poderes mágicos salvajes? Efectivamente, no hay efecto mágico Kim Chen, naturalmente, no tuvo tiempo de prestar atención a los pensamientos de Muron Bingyun, y sintió la refinada energía mágica salvaje antigua y salvaje poderes, y él sintió estos poderes en resumen, contiene el aliento de tiempos antiguos y salvajes, y el espíritu está surgiendo. Esa antigua energía demoníaca oscura y energía salvaje y sangre todavía están haciendo todo lo posible para combinarse, tratando de formar el cuerpo de un maestro demonio, pero frente a Kim Chen, todo es en vano. Solo una combinación, Kim Chen lo agarró con la mano, y el alma del líder de las dos grandes razas de demonios, la raza del demonio salvaje y la raza del demonio hombre, fue llevada a la palma de la mano de Kim Chen, luchando violentamente. ¿Quién eres, cómo eres tan poderoso? El líder de la raza del demonio salvaje y el líder de la raza del demonio bárbaro que cayó sobre la palma de Kim Chen rugió y quiso romper libres aquí, pero no importa que Jung Gong, una luz del alma invisible los envolvió, envolviéndolos con fuerza. Sus almas no pueden escapar en absoluto. En cuanto a los otros maestros de la raza demoníaca, después de que se convirtieron en la antigua energía demoníaca y el poder de la naturaleza, fueron disparados desde el cielo por los dedos de Kim Chen y liberaron a Zixiao Dou Suigon. Todos, convirtiéndolos en puro poder salvaje, los mezclaron en su cuerpo. Om. En el cuerpo de Kim Chen, varios poderes parpadearon. El libro del origen también se tragó este poder y se transformó en una civilización salvaje. Desde entonces, no sólo hay razas humanas, demonios y demonios en el libro de los orígenes. La civilización del clan ahora también tiene la civilización de los demonios. Este es simplemente un libro de dioses supremos. Incluso Kim Chen nunca ha visto un tesoro tan aterrador. Es el misterioso libro antiguo en su mente que ha asombrado el pasado y el presente. Kim Chen decapitó directamente a estos maestros de la raza demoníaca y se tragó su poder, al igual que los maestros de la raza demoníaca mataron a la raza humana y se tragaron la sangre y la vida de la raza humana, se puede decir que el otra forma es volver a la otra. Tú. Los dos líderes de la raza del demonio salvaje y la raza del demonio bárbaro vieron que las cuencas de sus ojos estaban rotas, sus almas fluctuaban violentamente y casi se abren de golpe. Tú en realidad los practicó todos. Si usted es una raza humana, ¿cómo podría devorar el poder de nuestra raza demoníaca, herejía, el maestro Tumoyu de la raza demoníaca muerta definitivamente no lo dejará ir, y lo romperán en pedazos? Tumoyu. ¿Qué es? Kim Chen negó con la cabeza. Casi ha entendido completamente la estructura corporal de esta raza de demonios salvajes refinando. Kim Chen no planeaba refinar, al igual que algunos del aura demoníaca restante, pero directamente integrado en el plato de jade de la fortuna del universo, que sirve como alimento para el árbol demoníaco de los diez mil mundos. El árbol demonio de los diez mil reinos quiere crecer y necesita demasiados recursos. En ese entonces, el señor llama usó su poder de los cinco secretos para nutrir incontables miles de años, pero sólo permitió que los diez el árbol de los mil mundos demonios se abrirá, pero no hay un gran logro real. Para hacer que el árbol de los diez mil mundos demon se vuelva grandioso, los recursos consumidos son diez veces, cien veces, incluso mil veces, diez mil veces más que los de Kim Chen. Bien. Cultivo en un maestro santo. El tesoro de los demonios no es un asunto sencillo. Entonces Kim Chen debe usar todos los recursos para hacer crecer el árbol de demonio de los diez mil reinos, al menos ahora Kim Chen se siente cada vez más cómodo con el árbol de demonio de los diez mil reinos. Después de que Kim Chen refinara a estos maestros de la raza demoníaca, tenía más espacio de almacenamiento en sus manos, entre los cuales había muchos tesoros como venas sagradas, venas demoníacas y soldados demoníacos. Todos están buscando y saqueando este terreno de prueba. Kim Chen no se fue, estrechó su mano y arrojó algunas de las venas sagradas a las manos de Zawusen y los demás, envías estas armas, píldoras y venas sagradas a las manos de muchos señores supremos presente. Acabo de ver que muchas personas resultaron heridas. Esta vez los demonios atacaron, perdieron mucho. Estas venas sagradas y tesoros pueden haber sido saqueados por los demonios de los señores supremos de las fuerzas principales presentes. Deben ser fusilados uno por uno. Además, por supuesto, estas venas sagradas también pueden ayudarte a mejorar tu cultivación. La razón por la que Kim Chen hizo su movimiento es también para admirar a estos maestros humanos. A diferencia de Yao Wuming y otros, son egoístas y egoístas. Estos señores supremos fueron perseguidos y asesinados por los demonios antes. No abandonar o no rendirse, y unir fuerzas contra el enemigo. Puede ser llamado un héroe. Además, estas venas y armas sagradas en realidad no son tan útiles para Kim Chen. Ahora está destinado a ser un enemigo de Yao Wuming y otras fuerzas, por lo que es mejor atraer a los señores supremos presentes. Estas personas son todas sentimentales y justas, regresando a los cielos, cada uno de ellos es al menos el más arrogante entre las fuerzas de nivel de maestro santo, y en el futuro, también podrán hacer muchas contribuciones en el campo de batalla de humanos y demonios. P36 Kim Chen naturalmente quiere participar. Bien. Zou Wuming y Sikin gritaron en voz alta, admirándolos en secreto. Eres tan amable, estamos realmente agradecidos. Al ver a Kim Chen matando al clan de demonios y dispersando los diversos tesoros que han sido raspados, él es casi el señor supremo de todas las fuerzas, y estoy agradecido, y estoy lleno de admiración por Kim Chen desde el fondo de mi corazón. Wad Yau Wuming, Zou Hexu, Dong Wan Hwayi, capítulo, quien dice ser un reino celestial, es una de las personas más arrogantes. Cuando realmente se encuentran con los demonios, solo se preocupan por sus propios tesoros. No se preocupan por la vida o la muerte de otras personas. Ellos son solo ese tipo y quieren ser el líder de la raza humana. Soy Po. Incluso Murong Bin Yun está a punto de ser infectado por Kim Chen. Siente que este tipo es un poco odioso y un poco bastardo, también es muy cariñoso y justo. La rectitud de Kim Chen incluso hizo que algunos maestros se arrodillaran y saludaran, con gratitud y lágrimas. La gracia salvadora equivale a la regeneración de los padres. Levántese todos. Desde que se encuentran, están destinados. Ustedes, juntos, pueden luchar contra el ejército de demonios. Incluso si sus fuerzas están dispersas, la formación de la formación también es un poco áspera. Este es un trabajo natural. La gente de, sabe que hay algunas formas de usar la formación de batalla. Yo mismo investigué esta formación de batalla. Ahora enseñártela no es una ruptura de las reglas del trabajo. Es suficiente para aumentar tu fuerza combinada varias veces. Es suficiente para protegerse y matar al enemigo juntos. Frente al señor supremo de estas muchas fuerzas, Kim Chen agitó repentinamente la palma de la mano, y en el cielo, aparecieron una serie de patrones, luces flotantes, y se juntaron en pedazos. Fulu aterrizó inmediatamente y aterrizó sobre cada señor supremo. Inmediatamente, estos señores supremos entendieron el uso de algunas formaciones misteriosas en sus corazones. En sus cuerpos, un talismán de matriz también se integró en sus cuerpos, y se les instó a moverse. Matriz de batalla de tumo. Esta es una formación de alto nivel que Kim Chen ha obtenido de la herencia de los dioses y muchos maestros. Era una formación popular en la antigüedad cuando la raza humana y los demonios luchaban entre sí. Adecuado para los amos supremos. En la antigüedad, innumerables señores humanos se unieron. Mientras tengan la fuerza suficiente, incluso pueden atrapar al señor sagrado del demonio y encontrar un luchador para el señor sagrado del ser humano. En un instante, estos señores supremos se dispersan inmediatamente, pellizcando el talismán en sus manos, conectándolos en una gran formación, transformándose en un fantasma dominante del dios de la guerra, protegiendo el centro. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 3050. Demonio Raksa. Este fantasma del dios de la guerra es infinitamente poderoso. Cuando se activan muchos señores a Indyuan, enviará un estruendo de poder de combate. El poder es tan fuerte que conmocionará a las edades eternas. Y es suficiente para contrarrestar a los mejores maestros. Si hubieran dominado esta formación de batalla antes, podrían luchar contra los maestros de la raza del demonio bárbaro y la raza del demonio salvaje sin Kim Chen, y no estarían tan avergonzados. Esta formación de batalla es demasiado poderosa. Parece ser una formación de batalla antigua. El hermano Kim nos enseñó directamente esta formación. Es posible que los santos maestros de nuestra raza humana no puedan dominarlo, al menos mi padre no conoce este poder mágico. El hermano Kim es demasiado heroico. Este es el futuro de nuestra raza humana. Solo el hermano Kim puede el maestro del mundo es digno del nombre empatando a los cielos. ¿Has visto que los tesoros del fuego del cielo que el hermano Kim había mostrado antes son muy similares al aura del palacio del señor del fuego del cielo? Tal vez el hermano Kim es el fuego del cielo. El sucesor de la persona no es necesariamente. También vi que el hermano Kim es demasiado justo. Muchos señores supremos exclamaron que estaban realmente convencidos en sus corazones este tipo de formación de batalla definitivamente no es propiedad de una fuerza de maestro sagrado. Al igual que el señor supremo que habló antes, su padre es el maestro de palacio de Yue Tianfu del reino del cielo oriental. Incluso su padre no tiene este tipo de formación de batalla. Se puede ver que es raro, pero Kim Chen si lo tomas y lo sacas, ¿quién puede hacer este tipo de orgullo? Estoy muy agradecido con todos ellos. Vamos, este joven no necesita tu gratitud. Todos somos una raza humana. Deberían ayudarse unos a otros y luchar juntos contra los demonios. Ahora los demonios son feroces. Si nos encontramos con un equipo humano en el camino, podemos ser rescatados. Esta asociación de jóvenes les enseña estas formaciones de batalla una por una, y luego forman una gran formación juntos, que pueden luchar bien contra los demonios y protegerse a sí mismos. De por supuesto, entrando al fuego venerable ese día después de que estés en el palacio, si encuentras tesoros, naturalmente puedes confiar en tus propias habilidades, pero espero que para el futuro de nuestra raza humana, incluso si estás luchando por tesoros, tú no luches por ellos. Aquellos que están predestinados a conseguir el tesoro lo consiguen, no importa quién lo consiga. Pertenece a nuestra raza humana. Nos ayudará a luchar contra los demonios y contribuir a nuestra raza humana. Kim Chen dijo con calma, mientras caminaba en el vacío, caminando hacia el palacio de venerable Fire ese día. Inumerables maestros están profundamente conmovidos, este tipo de sentimiento es demasiado magnánimo. Todos estaban profundamente convencidos por Kim Chen, incluso avergonzados. El hermano Qin y el Wei Shikin miró a Kim Chen, sus hermosos ojos brillaron, hondas en su corazón, de repente llenos de envidia por Muron Wingyum. Vamos. Bajo el liderazgo de Kim Chen, estos más de cien señores supremos unieron sus fuerzas para ir al palacio del venerable Esquifire. Fuera del palacio, la energía del diablo y el aura de llamas fluyen, la intención asesina flotando, fuera del palacio, innumerables maestros están luchando en el vacío, compitiendo con el ejército de demonios, e incluso hay algunos gigantes supremos de medio paso. No rompió el reino del señor supremo, pero por el bien de la venerable herencia, irrumpió aquí por la fuerza para tomar riesgos. En este tipo de lugar, el señor supremo es muy peligroso, sin mencionar el señor supremo de medio paso, e incluso hay algunos gigantes en la cima de la mitad del santo celestial. Aquellos que pueden salir con vida sin duda tendrá logros extraordinarios en el futuro. Kim Chen vio el frente de un vistazo. El tesoro sagrado volaba alrededor, y en el vacío de un radio de un millón de millas, había disputas por todas partes. Muchos maestros de los demonios parecían tender una emboscada aquí. Específicamente la gente de raza. Incluso Kim Chen vio algunas razas especiales como gigantes, monstruos, mares del abismo, espíritus antiguos, etc. Está bien, Kim Chen incluso vio algunos cadáveres antiguos, algunos incluso huesos, algunos que se asemejan a humanos y bestias, e incluso razas con alas blancas, pero no un monstruo, sino algo de la tribu ruin. Sin embargo, la batalla más grande es la raza humana y los demonios. Mientras se acercaba al palacio, Kim Chen vio otra pelea a gran escala. Tan pronto como Kim Chen llegó a la escena, inmediatamente mostró su poder incomparable. Cuando lo agarró con sus grandes manos, un grupo grande demonios maestros inmediatamente se derrumbó directamente en el aire, y la energía diabólica se disipó. Luego agitó sus grandes mangas por un tiempo, y la poderosa energía antigua barrió, cubriendo el cielo y oscureciendo el sol, convirtiéndose en un enorme vórtice negro y apareciendo en el aire. Después de ser absorbidos por el vórtice del agujero negro, los amos de los demonios gritaron y se volvieron invisibles, obviamente asesinados, y luego se fusionaron con el disco de jade del universo y se convirtieron en el mundo. El alimento de la magia árbol. Entre unas pocas respiraciones, el mundo fue barrido. Todos los maestros dieron un suspiro de alivio, pero al mirar a Kim Chen en el aire, había una mirada increíble en sus ojos, pensamientos divinos entrelazados. ¿Quién es esta persona? ¿Tal maestro en realidad apareció fuera del palacio? ¿No significaba que la principal raza humana Tianjiao ya ha entrado en el palacio? Nosotros, él luchó duro aquí justo ahora. Tan pronto como llegó, barrió a todos los maestros de la raza demoníaca. Entre estos maestros de la raza demoníaca, varios maestros equivalentes al señor supremo de los picos fueron decapitados por él. A mucha gente se sorprendió. Este es el hermano Kim del reino celestial del este. Él sabe que estamos luchando contra los demonios y deliberadamente me rescató. ¿No se ha unido a nuestro equipo rápidamente para matar a los demonios? El mundo. Personajes, en esta herencia Tianzun, si Capítulo no busca tesoros por un tiempo y espera a que yo actúe, ¿a qué estás esperando? Entre la multitud, un maestro respetable gritó por Kim Chen. Cuando abrió la boca, inmediatamente atrajo a muchos maestros, se unió a su equipo, Kim Chen le enseñó el arte de la formación de batalla y se convirtió en fan de Kim Chen. Algunos maestros de otras razas también se sorprendieron. Se les animó a unirse al equipo. Entre ellos había líderes, algunos incluso más fuertes que Shao Hikang y otros, pero todos fueron convencidos por Kim Chen y dispuestos a unirse a Kim. El equipo de Chen. Por supuesto, también hay una razón por la que los demonios están de lado. En cuanto a los maestros humanos, y mucho menos, algunos maestros estaban emocionados y rugieron. El hermano Kim es poderoso, el hermano Kim es invencible. Las olas van y vienen, de este campo de batalla pasó muy lejos, atrayendo la atención de muchos demonios superiores escondidos en el campo de batalla. ¿Quién es esta persona? ¿Tan feroz? Un maestro de la raza demoníaca escondido en una dimensión diferente, con alas negras en la espalda, como una hoja afilada, un demonio Raksasa en la raza demoníaca. El maestro del clan, sus ojos atravesaron el tiempo y el espacio, y miró a Kim Chen. Mi señor, ¿queremos actuar y matarlo? Un maestro del demonio Raksasa grita con voz. No, nuestro plan era aprovechar la entrada de los maestros humanos al palacio para matar a los otros maestros fuera del palacio, primero borrar su vitalidad humana y dejar que la raza humana sea indiferente. Ya que hay un humano a la principal potencia de la raza, entonces la ganancia no vale la pena la pérdida. Si no tenemos cuidado, caeremos en este lugar. En ese momento, realmente haremos vestidos de novia para la carrera del demonio santo y la carrera del demonio muerto. Ve, detente, y también iremos al altar de todas las almas, compitiendo por la herencia. Wosh Wosh. Incontables pensamientos mágicos desaparecieron, y los maestros demonios fuera del palacio se retiraron de inmediato. Kim Chen y los demás ya no encontraron resistencia, y todos entraron al palacio. Boom. Tan pronto como entró en el palacio, Kim Chen sintió que su cuerpo temblaba, y el santo Yuan en su cuerpo no pudo moverse instantáneamente. Capítulo 3051. Demon Esquifire. ¿Qué? Kim Chen se sorprendió. Miró hacia arriba. No sólo él, sino que todos los maestros presentes sintieron que el Saint Yuan en su cuerpo estaba conmocionado y no podía moverse. El Saint Yuan en su cuerpo parecía estar bloqueado. Después de eso, todos vieron un mundo magnífico. En este palacio Zixiao Doulu, era como un mundo, con el universo adentro. Porque, este palacio Zixiao Doulu fue originalmente el tesoro del refinado de píldoras. Una vez que se transforma en un horno de píldoras, puede contener el cielo y la tierra, formando un mundo independiente y fundiendo todo en el mundo. En el centro del mundo, una llama oscura ardía en el cielo de arriba, exudando un profundo suspiro. Esta es una llama oscura, todo el cuerpo está completamente negro, la luz mágica florece, como si hubiera nacido en el mundo oscuro de la fuente de la oscuridad, exudando una atmósfera de luz mágica palpable. Este grupo de llamas estaba en el centro de este palacio oscuro, y el aura que impregnaba el palacio parecía hacer evolucionar todo el palacio en un mundo oscuro, lo que sorprendió a todos. Esto es, Demon Fire. Demon Ski Fire. El corazón de Qin Chen se retorció ferozmente y miró al cielo con incredulidad. Porque a partir de esta llama negra, Qin Chen realmente sintió un poder del clan demoníaco. Para Qin Chen, que ha dominado el camino del demonio profundo, nunca admitiría sus errores. El origen de la llama es extremadamente este poder definitivamente no es propiedad del fuego del cielo normal, sino del fuego demoníaco de la raza demoníaca. La herencia de Esquifire Supreme, es el Esquifire de la Demon Race. Esto no es sorprendente. No solo Qin Chen se sorprendió, sino que todos los demás en la habitación también se sorprendieron. Aunque no pudieron percibir esto como el fuego del cielo de los demonios como Qin Chen, también sintieron esta ola. La naturaleza especial del fuego demoníaco les hizo sentir un poder frío en sus corazones. Y lo que sorprendió aún más a Qin Chen y a los demás fue que había innumerables maestros bajo el fuego demoníaco, tratando de acercarse al fuego demoníaco y aceptando la herencia del fuego demoníaco. Entre ellos no solo estaban los maestros de la raza humana, la raza demoníaca y otros. Después del maestro de la raza, hay incluso personas de la raza demoníaca. Hay demonios aquí. La tez de todos cambió. Los amos de los demonios están aquí para aceptar la herencia, y el palacio del venerable Esquifire no se movió. ¿Qué es esto? ¿Sucediendo? Vamos, vamos. Los ojos de Qin Chen se hundieron, y tomó la delantera para llevar a la multitud a volar hacia adelante. Sin embargo, todos lo sintieron durante el proceso de caminar. Después de que el San Juan en el cuerpo fue refrenado, la velocidad de todos disminuyó mucho y solo pudieron volar y caminar lentamente. Se necesita mucho tiempo para llegar allí. ¿Este es el dominio mundial de los venerables? ¿O son las propias reglas espaciales de este palacio Zixia o Dou Sui? Qin Chen tampoco estaba inactivo, volando mientras sentía los alrededores. Quiero averigüe si el poder de moderación proviene de la supresión del venerable Esquifire o del palacio mismo. Después de todo, estos tesoros son similares a los discos de Jade del Universo, y todos deberían tener el efecto de crear su propio espacio. La santidad puede establecer reglas únicas aquí. Después de un tiempo, Qin Chen y los demás finalmente quedaron bajo el fuego de magia negra. Vi hebras de luz de magia negra cayendo, como una cascada de luz de magia negra, formando un torrente de torrentes debajo, y en esta cascada, todavía se pueden ver uno tras otro. El poder de la ley fluye hacia abajo desde el fuego mágico de arriba. A ambos lados de la cascada de Mowang, hay un espacio abierto. A ambos lados del espacio abierto, hay muchas personas de pie, todas enérgicas y dominantes. Son todos los jefes supremos de todas las fuerzas y razas principales. Qin Chen y su grupo eran poderosos y poderosos. Antes de llegar a este espacio abierto, Shao Hikang y otros barrieron sus ojos y no pudieron evitar respirar aire, no esperaba eso esta vez la prueba celestial vendría tanto. Un maestro de, hay tanta gente de razas. Es a los ojos de Shao Hikang brillaron, y volvió la boca a un gigante en la distancia, yo he oído hablar de esta persona. Parece ser un gigante. El mayor arrogante, llamado Qiang Shi, es conocido como el dios del puño nueve, tan poderoso que puede matar a cualquier oponente con nueve puños. El otro debería pertenecer al clan ala. Tianjiao. Un Zhou Wuseng dijo con voz profunda, el demonio de cuatro alas del clan ala vuela por el cielo, y se rumorea que puede viajar a través del vacío. El camino del espacio es incomparable. Todavía hay muchos mundos ocultos de nuestra raza humana. Maestro. Oye, hay demasiados maestros esta vez, ¿verdad? ¿Por qué? Hay maestros demonios aquí. Todos pensaban que eran los mejores maestros. Después de venir aquí, supe que había tantos maestros en el mundo, e incluso había muchas personas que no eran muy conocidas antes, todas exudando un aura palpitante. Además, el espacio abierto al frente está dividido en tres facciones distintas, una es la raza humana, la otra son los demonios, y la otra son los demonios y otras razas, y las tres facciones son extremadamente armoniosas, y todos están aceptando esta percepción de luz mágica. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanta gente es tan armoniosa? Qin Chen frunció el ceño, debe haber algo que no sabía aquí. Además, Qin Chen ni siquiera vio a Yao Wu Ning, Zuge Shu y otros aquí. Por la memoria única de Dong Wan, conocía la situación del salón anterior y, naturalmente, sabía que Yao Wu Ning y ellos habían llegado aquí, pero no he visto a estas personas por el momento, entonces, ¿a dónde fueron estas personas? Qin Chen miró en medio de la inundación de luz mágica, en el interior, la luz mágica infinita fluye, cubriendo todo, si es posible, entonces estas personas solo estarán en esta inundación de luz mágica. ¿Es posible entrar en este torrente de luz mágica para ser verdaderamente heredado? Pero, ¿por qué hay tanta gente en el espacio abierto y no entró? Pregunta. No hay necesidad de que Qin Chen hable. Shao Hikang y otros ya se adelantaron y preguntaron, y pronto obtuvieron la respuesta. Resulta que este lugar está extremadamente reprimido, y cuanto más ingresas a la luz mágica, más personas son reprimidas. Al principio, solo se suprime el Yuan Sagrado, pero una vez que ingresas a la luz mágica, incluso el cuerpo físico será reprimido. Solo cuando sientes el soplo de luz mágica puedes entrar un poco para resistir la opresión de la luz mágica. Si te esfuerzas, es puramente buscar la muerte. En cuanto a por qué los demonios están aquí, es porque el palacio de Venerable Esquifire es muy peculiar. No sé si es por el fuego demoníaco. Esto no estará dirigido a los demonios. Los maestros de los demonios también están aquí. Pueden irrumpir, y nadie puede hacer nada en el palacio. Una vez que ocurra una pelea, será reprimida por el palacio. Además, debido a que todos son incapaces de movilizar al Saint Yuan en el cuerpo, es difícil matar al oponente incluso en la batalla, porque el poder de las reglas no se puede usar aquí. Solo hay un lugar donde la batalla no será suprimida, y ese es el río cubierto por la luz mágica que escapa del fuego mágico, pero una vez que ingresas al río de luz mágica, debes comprender constantemente las reglas y el poder de la luz mágica. De lo contrario, es fácil ser rechazado y no puede obtener la verdadera herencia. De esta manera, la raza humana, los demonios y otras razas han alcanzado un equilibrio por un corto tiempo. Capítulo 3052. ¿Cuál es el secreto? En cuanto a Yao Wu Ming, no están a la vista, porque todos han entrado en las profundidades de esta inundación de luz mágica. Una vez que entren, serán gradualmente protegidos de la percepción. Si se va demasiado profundo, el mundo exterior la gente no puede percibirlo. Lo que todo el mundo puede ver es la gente fuera del espacio abierto y los maestros que no están demasiado sumergidos en la luz mágica. ¿La herencia de venerable Fire es tan mágica? Qin Chen se sorprendió. Al entrar en este palacio, pensó que había muchos tesoros, pero yo no podía pensar que estuviera vacío. Aquí, solo un gran vacío el fuego mágico, y el fuego mágico, es muy extraño, lleno de la atmósfera fría del desastre, obviamente el fuego del cielo del camino mágico. Eso es todo, lo más sorprendente es que el palacio de venerable Esquifire permite que los demonios entren sin que los maten. Esto es extraño. El lugar de prueba en los cielos es el campo de batalla de los antiguos humanos y demonios. Numerosos maestros muertos y heridos y muchas bajas. De acuerdo con la relación hostil entre la raza humana y los demonios, una vez que los demonios entran, definitivamente serán un objetivo, pero ahora los demonios también han entrado aquí, pero no han sido objetivo. El corazón de Qin Chen inmediatamente pareció extraño. Ha visto demasiadas cosas y, obviamente, algo anda mal aquí. Sin embargo, Qin Chen también es intrépido, suprime su base de cultivo, su cuerpo todavía está allí, con su cuerpo absurdo, no le temerá a nadie, y mucho menos a los logros del alma. Vamos, vamos a ver la situación. La desaparición de Sisi está obviamente relacionada con la aparición de la herencia de venerable Esquifire y venerable All Souls. Al principio, Qin Chen pensó deben ser diez mil. El espíritu demonio soberano sintió la razón del demonio profundo en el cuerpo de Sisi, pero ahora parece que las cosas pueden no ser tan simples. Qin Chen avanzó y tomó la delantera para caminar hacia la fuente de la cascada de la luz negra. Tan pronto como se acercó, emergió un aura violenta y abrasadora, haciendo que Qin Chen sintiera el calor y la opresión. Pero en esta luz mágica, Qin Chen también sintió un rastro del poder del cielo. Este tipo de poder es muy peculiar. Es diferente del poder del cielo, pero está en el poder del cielo. Cambiado. ¿Es el poder de las reglas dominadas por venerable Tian Wu después de que trasciende el camino del cielo? Qin Chen, pensativo, se dio cuenta de que el poder de venerable no es tan fácil de encontrar. Esta es una gran oportunidad para todos los presentes. Qin Chen se acaba de dar cuenta, pero su rostro cambió ligeramente, porque sintió un poder muy peculiar de la avenida del venerable Tian Wu, que es una especie de regla similar al clan de los demonios. ¿El venerable Tian Wu realmente incorporó las reglas de la raza demoníaca en su avenida? Qin Chen se sorprendió. En este momento, pensó mucho sobre por qué hay un Dao de la raza demoníaca en el Dao controlado por venerable Esquifire, y el Esquifire que guardaba en el palacio de Zixiaodou, se volvió para ser el fuego del cielo de la demonrace, todo en esto es como un misterio. Qin Chen incluso pensó en el líder de Shen Zhao, por qué usaría su cuerpo para alimentar a un antiguo cadáver de demonio, e incluso encarnar voluntariamente en un clan de demonios? ¿Vienes a apoderarte de este cadáver de demonio? Ahora que hay un rastro de la avenida del clan demoníaco en la avenida del venerable Esquifire, Qin Chen está aún más confundido. Sin embargo, a menos que uno pueda entrar en las profundidades de la luz mágica, acercarse al fuego del cielo de la llama del demonio y obtener la herencia del fuego del cielo, o confiar únicamente en la imaginación, nunca sabré la respuesta. Todos lo sienten por ustedes mismos, ven Shao, entren y echen un vistazo. Qin Chen miró a Zou Wuxeng y a los demás que no podían acercarse, y dijo. Ahora sabe por qué tanta gente está parada en el espacio abierto fuera de la luz mágica. Si quieres entrar en la luz mágica, debes dominar el poder de la luz mágica y luchar contra ella, pero fallaron. Para entrar. Obviamente, ninguno de ellos puede resistir el poder de la luz mágica, y la mayoría de los que se quedan fuera son señores ordinarios. Necesitan comprender el poder contenido en la luz mágica antes de que puedan entrar gradualmente. Al ver a Qin Chen volar directamente, muchas personas mostraron una mirada de desprecio, sintiendo que Qin Chen era indiferente, muchas personas poderosas se quedan aquí y poco a poco se dan cuenta de que eres un niño que acaba de llegar. En él directamente. Tenlo. ¿Quién es esta persona? ¿Te tomas a ti mismo demasiado en serio? O, subestimas a esta persona. ¿Por qué, todavía no es un hombre del viento? No es un hombre del viento, pero escuché que esta persona es bastante famosa en el reino celestial del este, y fue invitado por Yao del reino celestial del este antes de eso. ¿Es él? ¿No lo recuerdas? Hubo un rumor de que Tianjiao de todas las fuerzas principales en los cielos descubrió las venas sagradas en un salón, pero fue detenido por una mujer. Rumor es la razón por la que la mujer bloqueó a muchos maestros fue para ganar tiempo para que Qin Chen recolectara las venas santas del maestro santo que... ¿Es él? Pero escuché que el emperador del este del reino del cielo occidental se quedó en el salón y quería apoderarse de la línea del señor santo. ¿Por qué no viste al emperador del este? ¿Esta persona vino en su lugar? Esto también es extraño para mí. Según la razón, este hijo no pudo escapar bajo la acción de un gran hombre del emperador del este. ¿Podría ser que esta persona no estuviera buscando las venas del santo señor? ¿En el salón principal en ese momento? ¿Quién sabe, no importa qué, este Qin Chen surgió como irrumpiendo en este torrente de luz mágica, y era demasiado caprichoso. Antes de los adultos de Yao Wu Ming, todos se quedaron para entrar. A tiempo completo, este chico está demasiado loco. ¿Eres optimista, él está sufriendo? Todos estaban hablando de eso, y vieron la figura de Qin Chen balanceándose, él ya estaba cerca de la luz mágica, y luego, extraños rayos de luz surgieron sobre el cuerpo de Qin Chen, y Qin Chen ni siquiera entrar. En el torrente de luz mágica. ¿Qué? Ya sea en el espacio exterior de la luz mágica, o en las centrales eléctricas que entran en la periferia de la luz mágica, todos están impactados. Qin Chen realmente entró en la luz mágica, ¿no fue expulsado? ¿Y no resultó herido, como lo hizo? El camino de la Demon Race de la Alien Demon Race y la Abyss Demon Race, realmente tiene algo en común con Demon Avenue mostrado por este lugar de luz mágica. Qin Chen entró en el torrente de luz mágica, pensativo, aunque solo lo sintió por un momento, pero el propio Qin Chen tiene cierta comprensión del Dao de la raza demoníaca y, naturalmente, no se puede comparar con la gente común. Tan pronto como entró en este torrente de luz mágica, Qin Chen inmediatamente sintió una gran presión, y su cuerpo también fue reprimido un poco. HMPH, el cuerpo de los antiguos. Qin Chen instó al cuerpo antiguo, esta pequeña supresión naturalmente no afectó mucho a Qin Chen, pero su figura barrió y continuó caminando hacia adelante. Los rostros de muchas personas poderosas en los alrededores área mostró expresiones de asombro. Esto es demasiado exagerado. Tan pronto como Qin Chen ingrese, puede continuar moviéndose. No hay necesidad de sentir el poder de la luz mágica. Este método es simplemente asombroso. Debes sepa que ninguno de los maestros de demonios superiores anteriores puede estar tan relajado en esta luz mágica como Qin Chen. Dime, ¿cuál es el secreto sobre ti? Cuando uno de los maestros de la raza demoníaca vio esto, sus ojos estaban fríos, y una gran mano vino directamente hacia Qin Chen, en realidad tratando de capturar a Qin Chen. Capítulo 3053. Enemigo con Ben Shao. Esta persona puede ingresar directamente a la luz mágica cuando ve a Qin Chen, y sigue adentrándose en la luz mágica, adivinando de inmediato qué secreto posee Qin Chen, y capítulo atrapará a Qin en un momento. Chen, confórmate los secretos. Este es un monstruo de la base de cultivo del señor supremo pico. Es una figura corpulenta con cuernos dobles en la parte superior de la cabeza. Obviamente es un maestro del clan toro. Esta es la raíz de su orgullo. En esta luz mágica, el santo Yuan será reprimido, y la carne reprimirá aún menos. Una carne fuerte es definitivamente mejor que algunos que usan el santo Yuan para conmocionar a los fuertes son aún más populares en el mundo exterior, puede que no se atreva a ser arrogante, pero bajo esta luz mágica, se enorgullece de su cuerpo físico y no le teme ningún maestro. Entonces, disparó, su gran mano es como una pala para recoger basura, extremadamente grande, estrellas parpadeando entre zangue, hay una gran hinchazón de sangre. Bájate. Qin Chen lo miró con calma y dio un paso adelante, sin retroceder ni evitar, el cabello revoloteando, su impulso se disparó. ¡Bum! Este salvaje experto en el clan toro voló directamente boca abajo, estrellándose contra el torrente en las profundidades de la luz mágica. ¿Cómo es posible? Todos se sorprendieron. El experto del clan toro bárbaro se sorprendió y salió volando en un instante. Esto es simplemente sensacional. En esta luz mágica, la persona fuerte y carnal claramente tiene la ventaja. Qin Chen es una raza humana, incluso directamente Zenfei es un maestro del clan toro, ¿eres el infierno? Además, Qin Chen simplemente tembló a voluntad. Esto es terrible, realmente es la diferencia entre el cielo y la tierra. ¿Quieres matarme? ¿Actuar contra mí? ¿Quieres obtener mi secreto? Qin Chen caminó hacia este maestro del clan toro paso a paso, sus ojos estaban fríos y sus ojos brillaban con una luz fría. Lo siento, me equivoqué, no me mates, soy miembro de la raza de los monstruos y tú perteneces a la raza humana. Solo quería hablar con tu excelencia e intercambiar experiencias. La sangre brotó de la boca, aunque suave y débil, todavía hablaba con dificultad. No quería morir, y al mismo tiempo su cuerpo se alejaba lentamente de la luz mágica. Además de la luz mágica, no puedes hacerlo. Será severamente suprimida por las reglas del palacio. Solo en esta luz mágica no puedes ser reprimido y puedes hacerlo. ¿Quieres intercambiar experiencias conmigo o quieres capturarme y obtener mi secreto? Qin Chen sonrió, y finalmente se mostró frío y dijo. Como ya te has movido hacia Ben Shao, entonces ganaste hay una posibilidad, muere. Mientras hablaba, el aura de Qin Chen se liberó repentinamente y su mano derecha capturó directamente al experto del clan de toros bárbaros en su mano como un arco iris divino. Ah. El maestro del clan toro estaba a punto de romperse. Tanto la luz del alma como la carne se estaban partiendo. Qin Chen succionó violentamente la niebla de sangre, la tragó en su cuerpo y la recogió en el disco de Jade. Si quieres hacer algo contra Ben Shao, puedes intentarlo, pero espero que puedas soportar las consecuencias del fracaso. No importa qué carrera te atrevas a hacer contra Ben Shao, tendrás que morir. Dijo con frialdad, sus ojos estaban fríos, qué clase de monstruos, demonios, mientras lo hagan sobre sí mismos, ese es el enemigo, en cuanto al enemigo, hay que matarlo, y no queda camino para sobrevivir. Todos miraron a Qin Chen con temor, su corazón temblando, demasiado enojado. Mataron a un maestro del clan toro en un instante, y aún así lo mataron a la vista. Este es un método. Picante, sin igual. Cabe señalar que aquí hay otros maestros de la raza de los monstruos. Si regresan a la raza de los monstruos, definitivamente causarán algunas disputas y problemas, y también atraerán la hostilidad de la raza de los monstruos. Efectivamente, los comentarios de Qin Chen despertaron la insatisfacción de muchos maestros demonios. Su excelencia es demasiado simplemente decapite a la gente de mi raza de monstruos y deje de lado la alianza entre la raza humana y la raza de monstruos. Le está causando problemas a su raza humana. Un maestro del clan demoníaco gritó enojado. ¿También quiere ser un enemigo de Ben Shao? Qin Chen volvió la cabeza, su cabello era cristalino y las raíces del arco iris estallaron. Toda la persona era como un dios, surgiendo la vasta luz divina. El aura poderosa inmediatamente hizo que los rostros de los maestros de la raza de monstruos cambiaran ligeramente, y se mantuvieron en silencio, porque todos podían ver que, mientras no dijeran nada, Qin Chen definitivamente los trataría como bueno. Matando juntos, no habrá vacilación. No hay necesidad de preocuparse por un hombre muerto del clan bárbaro con este loco. Qin Chen ignoró a la gente y continuó profundizando. A medida que Qin Chen se profundizó, la presión de inmediato se hizo cada vez más fuerte, y el aura del camino mágico se hizo cada vez más fuerte. Pero Qin Chen también notó que aunque había un aura mágica persistiendo aquí, lo más importante era en realidad el tipo de cielo humano. Efectivamente, con esta luz mágica, puedes hacerlo sin ningún castigo o represión. Qin Chen pensativo. Siguió profundizando y, gradualmente, una luz caótica surgió frente a él y un rastro de latidos comenzó a emerger de su cuerpo. Esto está a punto de acercarse al origen del fuego del cielo. Qin Chen arqueó las cejas, este sentimiento es demasiado familiar, el propio Qin Chen es un alquimista, y son algunos grandes fuegos del cielo. El propietario de, está demasiado familiarizado con la percepción del origen del fuego del cielo. Entonces Qin Chen vio que un altar apareció frente a él. Este altar estaba directamente hacia arriba, y en la parte superior del altar estaba el fuego del cielo demoníaco. Entonces Qin Chen vio que un altar apareció frente a él. Este altar estaba directamente hacia arriba, y en la parte superior del altar estaba el fuego del cielo demoníaco. Lo que sorprendió a Qin Chen fue que la apariencia de este altar era exactamente la misma que la del altar de la herencia del demonio de todo espíritu del mundo exterior, pero sobre el altar del demonio de todo espíritu había un ataúd oscuro y encima de este altar hay un fuego del cielo demoníaco. Aunque la herencia de los dos es diferente, el mismo altar todavía sorprendía a Kim Chen. Antes, el altar estaba envuelto por la luz mágica del fuego del cielo del clan demoníaco, y era invisible desde el mundo exterior. Lo vi muy claramente. Entonces Kim Chen vio que ya había un grupo de personas parados debajo de este altar. Cada uno de este grupo de personas tenía auras extraordinarias. El aura en el cuerpo era como el océano, y había docenas de ellos. El aura de cada uno de los maestros es más aterradora que la de Shao Jikan, y el peor también está entre los primeros en estar con Shao Jikan, cada uno de los cuales es el máximo hegemón. Esto no se cuenta, porque están justo debajo del altar, y en las escaleras sobre el altar, ya hay un grupo de hombres fuertes, alrededor de una docena de ellos, Yao Wu Ming, el príncipe cuervo dorado, maestros como Little Demon King, Zuge Shu, Tumoyu, etc. estaban entre ellos. Además de ellos, hay algunos maestros de otras razas, con una vasta aura impregnando sus cuerpos, y todos ellos son obviamente altos arrogancias que han entrado en contacto con un rastro del camino del santo señor. Este grupo de personas se paró en el altar y se acercó al fuego demoníaco paso a paso, había frentes y espaldas, y obviamente todos querían obtener el fuego demoníaco y la herencia del venerable Esquifire. Y este altar contiene una vasta aura, lo que le da a Qin Chen la sensación de estar frente al Dao del cielo. Este es el altar de la herencia. HMM. Y en el momento en que Qin Chen se acercó, todos sintieron la respiración de Qin Chen, volvieron la cabeza y los miraron uno tras otro. Sin embargo, la mirada de Qin Chen solo se posó en uno de ellos. ZUJESHU. BEFORE EIDON WAN HUEI YI APUNTARON AL REINO DEL CIELO SUR DE SISI, TIAN HIAO. CAPÍTULO 3054. SUPRESIÓN DEL ALTAR ZUJESHU. Los ojos de Qin Chen estaban fríos, y caminó hacia ZUJESHU paso a paso. De repente, su cuerpo estaba lleno de respiración prolongada. Su cabello es marcial, y las raíces brillan, como el oro, en el cuerpo, hay un soplo de caos surgiendo, como un dios o un demonio. BUM. La inmensidad del aliento se llenó, y todo el altar era como una tormenta. Qin Chen, como un dios, salió de la tormenta, una vista tan aterradora, de repente la tech de todos los presentes cambió drásticamente. ¿Quién es esta persona, que tiene un aura tan aterradora? La clave es que Qin Chen se ve muy joven, y el aura en su cuerpo está solo en el reino del último señor supremo. El aura que se puede liberar es mucho más aterradora que la de sus maestros de nivel máximo de señor supremo. ¿Cómo es esto posible? Además, Qin Chen estaba furioso tan pronto como se acercó, mirando a ZUJESHU, asesino, esa fuerte intención asesina, como si se convirtiera en sustancia, en realidad se convirtió en un vasto mundo al lado de Qin Chen. Si no fuera por ser reprimido bajo la cobertura de esta luz mágica, la intención asesina que se escapó sería suficiente para sorprender a todos y no atreverse a mirarla. ZUJESHU. Dijo Qin Chen con voz fría, acercándose paso a paso al altar a plena vista. ¿Quién es su excelencia? ¿Quiere matarme así? No parecía conocerme antes, ¿verdad? ZUJESHU frunció el ceño, estaba seguro de que capítulo vio Qin Chen una vez. Ni siquiera sé quién es Qin Chen, ¿por qué esta persona es tan asesina con él cuando aparece? En la voz, un talismán apareció silenciosamente en su mano, y después de calcularlo, el aura de varios destinos se reveló de inmediato y una serie de mensajes comenzaron a surgir, mostrando una relación causal con Qin Chen. ¿Qué? ZUJESHU se sorprendió. Aunque nunca antes había visto a Qin Chen, conocía la causa y el efecto entre él y Qin Chen de inmediato, y lo entendió vagamente. ¿Es Qin Chen? Hubo horror en su corazón de inmediato. Si recuerda correctamente, aunque dejó el salón en ese momento, Dong Wanhui todavía se quedó allí, pero ahora Dong Wanhui no se ve por ningún lado, sino que apareció este Qin Chen. ¿Qué muestra esto? Pero antes de que ZUJESHU pudiera hablar, la actitud arrogante de Qin Chen despertó inmediatamente la insatisfacción de muchas personas fuertes presentes. ¿Quién es su excelencia? Fuiste tan arrogante tan pronto como subiste. ¿No es demasiado? Preguntó una voz fría, y la pregunta fue un pináculo. Señor Señor Supremo al lado del altar. No importa quién soy, siempre que sepa que estoy aquí para encontrar a ZUJESHU Qin Chen dijo fríamente, enfrentándose a docenas de altos jefes supremos, no tenía ningún miedo en absoluto. Un niño humano loco. El príncipe cuervo dorado miró a Qin Chen con una expresión de interés. La postura de Qin Chen obviamente no atrajo a tanta gente presente en sus ojos. La magia a los maestros de los demonios tales mientras Yu y Ling Yuan también condensaron sus ojos, revelando un sabor de interés. Sin embargo, los maestros humanos frente a Qin Chen parecían un poco avergonzados, especialmente los maestros del reino del cielo sur. Sus ojos cayeron aún más. ¿Buscando al señor ZUJESHU del reino del cielo sur? Tienes que preguntarnos primero. Un hombre corpulento debajo del altar de repente dio un paso adelante. Al mismo tiempo, el aura asesina en su cuerpo explotó y se convirtió directamente en una línea recta y corrió hacia Qin Chen. Esta aura asesina corrió directamente hacia Qin Chen con la acumulación de entonces Qin Chen se paró frente al altar y no se movió. El espíritu asesino parecía haber encontrado una barrera invisible frente a él. El sonido de explosión fue realmente aterrador, pero ese tipo de impulso fue sólo un desgarro de desprecio al espacio circundante, y Qin Chen ni siquiera movió un solo cabello. En este caso, no sólo el hombre corpulento se movió de inmediato, sino también en el altar. El resto de las personas cercanas y arriba estaban también se movió aquellos que vinieron aquí eran los mejores en el mismo nivel. Qin Chen, un difunto señor supremo, podía bloquear esta poderosa intención asesina, sin mencionar que estaba herido. Ni siquiera movió su cabello, pero no fue fácil de hacer. De hecho, aparte de Qin Chen, los varios maestros alrededor del hombre corpulento se agitaron con la ropa asesina, y todos sabían que sólo estaba dirigida a Qin Chen. Los ojos del hombre corpulento se condensaron. Es poderoso y las fuerzas detrás de él también son extremadamente duras, pero no es una persona estúpida. El máximo maestro de todo el clan celestial, él ha conocido e investigado, por lo que vio venir a Qin Chen, y aunque estaba sorprendido por el aura de Qin Chen, aún se destacó por Zuge Shu, porque Zuge Shu era las fuerzas, pertenecen a las fuerzas superiores en su reino del cielo sur, y si pueden tener una buena relación con Zuge Shu, será de gran ayuda para él. En cuanto a Qin Chen, y mucho menos lo ha visto, ni siquiera ha oído hablar de él antes, y naturalmente lo desprecia un poco, pero ahora entiende que bajo la prueba, el difunto señor supremo al frente de él probablemente no sea fácil. ¿Quieres defender a ese Zuge Shu? Qin Chen volvió la cabeza y lo miró con frialdad. Por la memoria de Don Juan Hueyi, no vio a esta persona aparecer en el salón anterior. Dijo fríamente. Antes de querer salir adelante, será mejor que sopesen tus propias habilidades. No te adelantes a los demás. En cambio, perderás la vida. Carácter arrogante, a este demonio le gusta. Un maestro demonio sonrió de inmediato. El rostro del hombre corpulento estaba azul y blanco, y su corazón estaba irritado. Estaba enojado pero estaba a punto de decir algo, pero un amigo lo sacudió a un lado. Xi An Jong, deja de decir tonterías, ¿no puedes morir? No lo vi. ¿Ha cambiado la expresión de Zuge Shu? ¿Debe haber resentimientos entre esta persona y Zuge Shu? ¿Qué estás haciendo en el asunto de los dos? No te arrojes, y mucho menos, hay una gran opresión en este altar poder, ¿crees que es tan bueno? Este niño está preocupado por Zuge Shu, tal vez incluso este altar no puede levantarse, ¿qué estás haciendo por esta persona malvada por nada? El hombre corpulento junto a su amigo pasó secretamente a Jin, dijo, después de escuchar al hombre corpulento, no pudo evitarlo, pero de repente, sí, estaba bien, y tal vez ni siquiera caminara hacia el altar. Zuge Shu no estaría en problemas en absoluto. En cambio, estaba molesto por hacerse algo a sí mismo. En ese momento, me lastimé al luchar contra esta persona, y no pude obtener la herencia del venerable. ¿Compensarse a sí mismo? Dio un resoplido frío y dejó de hablar inmediatamente. Otros que vieron esta escena naturalmente ya no hicieron sus cabezas. En este lugar de herencia de los venerables, les gustaría pelear más y más entre ellos. Cuando todos pierdan ni sufran, podrán conseguir al pescador. Lee, ¿por qué no hacerlo? A plena vista, Kinchen subió al altar en un solo paso. Om. En un instante, una coerción aterradora barrió, Kinchen solo sintió un aura de fuego del cielo demoníaco aterrador que se derramó repentinamente en su cuerpo, en realidad quemando su propio cuerpo, al mismo tiempo que también hay una tapa de presión asombrosa presionada abajo. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 3055. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tipo de poder es este? Kinchen estaba conmocionado en su corazón, pero estaba preparado, sus ojos se hundieron y el poder del fuego del cielo en su cuerpo también estaba funcionando. Boom, el aura del fuego del demonio del loto verde lo llenó de inmediato. Resistió el aliento del fuego del demonio. Tan pronto como el poder del fuego demoníaco resistió, Kinchen sintió una ola de poder del alma penetrando de nuevo. Este poder del alma era extremadamente aterrador, reprimido en la mente de Kinchen, y la mente de Kinchen sonó de inmediato. Un estallido de aullidos. Kinchen activó inmediatamente la técnica prohibida del alma celestial, y todo el fuego demoníaco y la presión del alma desaparecieron instantáneamente, y Kinchen ya se había parado firmemente en los escalones del altar. ¿Qué? En realidad se quedó quieto. Debajo del altar, las docenas de los principales señores supremos que estaban esperando ver las bromas de Kinchen cambiaron de color, revelando una mirada de horror. No subieron al altar como Zuge Shu y otros, sino que se pararon debajo del altar, no porque no quisieran ir al altar, sino porque no podían. El aliento y el alma impacto, y quieres estar firme en el altar, necesitas fuerza y voluntad fuertes. Lo han intentado antes, todo porque no pueden resistir la respiración, y se retiran bajo el altar. En este momento, están constantemente comprendiendo el poder del fuego mágico, tratando de contrarrestar la opresión del altar, para que estén de pie. Está aquí. En su opinión, es casi imposible para Kinchen como señor supremo caminar sobre el altar. Sin un largo tiempo de comprensión, es imposible resistir la opresión del fuego demoníaco y el poder del alma. En el altar. Pero quien iba a saber que el resultado hizo que todos se quedarán boquiabiertos, todos se quedaron estupefactos. Este hijo, capítulo se paró directamente en el altar una vez. Raza demoníaca muerta Tumoyu, raza demoníaca Shenling Yuan, montaña diez mil demonios pequeño rey demonio, mausoleo imperial cuervo dorado el príncipe y otros maestros cambiaron sus ojos uno por uno. No es de extrañar que estas personas estén de pie debajo del altar, y haya una opresión tan grande en este altar. ¿Podría decirse que este altar es la prueba del venerable Esquifire? Debes caminar hasta el encima de este altar. Solo aquellos que caminan hasta la cima y entran en contacto con el fuego demoníaco pueden obtener la herencia. Kinchen pensó en ello. Miró hacia arriba y vio más de una docena de manos altas en el altar. La mayoría de las personas están en el nivel medio, y no hay mucha diferencia entre ellos, y todavía hay una pequeña distancia desde el nivel superior. Kinchen no miró el fuego mágico en la parte superior del altar, sino que caminó hacia Zugesho paso a paso. ¡Bum! Mientras Kinchen subía por el altar paso a paso, la aterradora coerción que pasaba desde arriba del altar se volvió cada vez más poderosa. El aura de fuego de este día era muy extraña, y Kinchen sintió un rastro de desastre por la llama parecía desconocida, y había peligro de vida o muerte si se tocaba. Pero Kinchen no tenía miedo. El palacio Zixiao Dou Sui y varias llamas grandes en su cuerpo corrieron al mismo tiempo, resistiendo inmediatamente el aura del fuego demoníaco. En cuanto a la presión del alma, la corriente de Kinchen base de cultivo del alma, en la actualidad, no se sorprenderá por esta fuerte opresión. Después de solo una docena de respiraciones, Kinchen superó a varios maestros que habían subido al altar antes que él y llegaron a Zugeshu. Zugeshu, ¿me reconoces? Dijo Kinchen con frialdad. ¿Deberías ser el hombre Kinchen de la mujer en el pasillo antes? Zugeshu miró a Kinchen. Aunque conmocionado en su corazón, su expresión aún permanecía tranquila y calmada. ¿Crees que eres buscándome? ¿Venganza por tu mujer? En primer lugar, no maté a tu mujer, ni la maté. En segundo lugar, aunque es una raza humana, practicó las técnicas del clan demoníaco. Tengo motivos para sospechar que esta persona estaba en connivencia con el clan de los demonios. Su excelencia, como raza humana, si es razonable, no debería llamarme hermano Kin, el hermano Zuge tiene razón. Todo el mundo es una raza humana, así que ¿por qué molestarse en ser tan asesino? En ese momento, Yao Wu Ming, que estaba en el altar no muy lejos, se rió entre dientes y dijo. Yao Wu Ming, estás entre las mujeres que trataron con Ben Shao antes. Después de que Ben Shao encuentre este Zuge Shu, acudiré a usted para liquidar la cuenta. Qin Chen miró a Yao Wu Ming y dijo con frialdad. ¿Qué es este hermano Kin? Yao Wu Ming dijo con una sonrisa irónica. Hermano Kin, debe haber entendido mal. Vi a la mujer del hermano Kin antes, pero no apunté al hermano Kin a su mujer. Solo quería apoderarse del tesoro en el pasillo, hermano Kin. También sabes que estoy esperando entrar en este lugar en ruinas para encontrar tesoros. El hermano Kin no puede culparme por querer obtener las venas sagradas, ¿verdad? Además, su mujer mostró los ejercicios del clan demonio en ese salón en ese momento, e incluso se consideró que estaba en connivencia con el clan demon. Aunque yo era escéptico en ese momento, pensé que el hermano Kin definitivamente no era ese tipo de persona. Más tarde, me fui. Todos los tesoros en el salón fueron entregados. Si el hermano Kin preguntó al respecto más tarde, deberías saber que lo que dije era cierto. Yao Wu Ming dijo con una sonrisa, hermano Kin, los que pueden venir aquí ahora son todos los príncipes de todas las razas en los cielos, y también has visto las llamas en el altar. Estoy esperando para adivinar, mientras te acerques a flame, puedes obtener la herencia de venerable Esquifire. Aunque no sé por qué la llama de la herencia de venerable Esquifire es tan diabólica, y hace que estos demonios califiquen para entrar aquí, pero bajo la situación actual, creo que nosotros, entre las razas humanas, deben compartir el mismo odio, y no pelear en el nido, dejar que los demonios se aprovechen. ¿La herencia del venerable Esquifire? Los ojos de Kinchen estaban fríos. No me importa, solo sé que Zuge Shu hace que la vida o la muerte de Sisi sea desconocida, así que debería morir. Kinchen apretó los dientes, sus ojos estaban fríos, Zuge Shu, ¿qué más tienes que decir antes de morir? Ja 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 Zuge Shu todavía estaba un poco asustado, no pudo evitar reír, Kinchen, estás demasiado loco, y Zuge Shu viaja al mundo del sur, y nunca he tenido miedo de cualquiera. Aunque no sé qué le pasó al hermano Dong Wan, ¿por qué viniste aquí? ¿Pero quieres que Zuge Shu admita mi error? Eso es imposible. Hablando de que el tono de Zuge Shu se vuelve cada vez más violento, aunque calculó que estaba en peligro, no creía que sería decapitado por Kinchen. Era famoso en el reino del cielo sur. Tianjiao, si tienes miedo de esto, no estarás donde está hoy. Kinchen, tu novia practica los ejercicios del clan demonio. Y Zuge Shu tiene motivos para sospechar que está en connivencia con el clan demonio. Ahora quieres vengar a tu novia, todos, ahora sospecho que esta persona también tiene una relación con el clan demonio. Colusión, quiero verte, tú, una persona que se confabula con la raza demoníaca, ¿puedes hacerme algo? El tono de Zuge Shu es muy desdeñoso. Su presión de esta luz mágica, no le teme a nadie en absoluto. ¿Qué puedo hacer por ti? Primero trata de recibir mi golpe. Después de que Kinchen escuchó, no hubo tonterías en absoluto, y golpeó. ¿Por qué Zuge Shu pensaría en Kinchen en este altar diciendo que lo haría, pero reaccionó muy rápido e inmediatamente se enojó? No dijo nada, Kinchen se atrevió a ser tan arrogante en durante un momento, sacrificó un enorme talismán que pasaba por el cielo y lo bloqueó frente a él. Capítulo 3056. Gravemente herido en un golpe. El puñetazo de Kinchen parecía surgir de la nada. Este golpe barrió el espacio alrededor de todo el cuerpo de Zuge Shu para matar la intención, y el impulso asesino continuo aún emergía de la nada. Se formó un vórtice de masacre sólo entre su respiración, que envolvió a Zuge Shu. Para Kinchen, el puño asesino puede cubrir el vacío de miles de millas, o puede cubrirse en un espacio muy pequeño. Aunque Zuge Shu es el orgullo del capítulo del reino del cielo sur, también está al mismo nivel que el emperador del este. Kinchen puede matar incluso al emperador del este, por lo que, naturalmente, no le importará Zuge Shu. Definitivamente decapitando a Zuge Shu aquí, sólo necesito usar algunos medios. Cuando Kinchen golpeó, Zuge Shu todavía se burlaba, pero cuando Kinchen lideró el poder asesino de todo el espacio, y el poder asesino seguía aumentando de la nada, pareció aparecer repentinamente en el Zuge Shu, frunció el ceño y se sorprendió en secreto, porque la fuerza asesina formada por Kinchen era realmente aterradora. Si está afuera, entonces a Zuge Shu no le importaría tal asesinato, pero aquí está realmente en la herencia del venerable Tian Wu, el origen sagrado de todos ha sido suprimido 7 u 8, incluso incluso el cuerpo físico fue suprimido. Mucho, pero Kinchen repentinamente estalló con tal impulso, por lo que no se sorprendió. Cuando la fuerza asesina de Kinchen formó un remolino, envolviéndolo por completo, y se volvió difícil para él conectar el talismán celestial al sacrificio, Zuge Shu ya estaba helado. Una vez que el estado de ánimo asesino del puño del oponente estalle a su alrededor, se convertirá en el centro de este estallido, destrozado por el puño del oponente. En este momento, Zuge Shu entendió por qué Kinchen tuvo el coraje de atacarlo aquí, porque la otra parte podría matarlo, al menos nunca podría realizar un asesinato tan aterrador aquí. ¿Es este Kinchen el gran presagio que calculó antes en el salón? ¿Y Dong Wanhui ya era feroz en sus propios cálculos? ¿Podría ser que Kinchen ya lo había matado? La aterradora fuerza asesina invadió directamente la mente de Zuge Shu, haciendo que Zuge Shu sintiera como si su vida ya no le perteneciera en el siguiente momento. El río del destino. Zuge Shu rugió, y el sudor frío fluyó de inmediato. Sintió que la muerte estaba tan cerca de él, y que ya no podía preocuparse por otras cosas. Se mostró su método más poderoso. En un instante, un río del destino comenzó a aparecer en el vacío. Este río del destino era extremadamente poderoso. Aunque fue reprimido locamente por el altar y el aura de luz mágica, el poder del destino puede penetrar todo. Así que, naturalmente, no será completamente imposible. Cuando el poder del destino y el talismán que alcanza el cielo estaban completamente integrados, el talismán que alcanza el cielo estalló inmediatamente con una deslumbrante luz del destino. La magia del destino. El destino es impredecible. Kim Chen sintió inmediatamente que el aura de Zuge Shu se volvió etérea y sagrada. Toda la figura parecía haber saltado del destino y desaparecido por completo en el río del destino, sin ser controlada o decapitada. Si Kim Chen no tuviera ninguna precaución y Zuge Shu usó este truco, entonces Kim Chen realmente podría estar confundido por el destino del oponente. Se mostró el puño asesino, pero de hecho se integró en los dos mágicos poderes de origen Supernatural Power y Rift Ski Divine Mark, y ambos eran poderes sobrenaturales por encima del nivel de Holy Master. Incluso si Zuge Shu estaba preparado, podría no ser capaz de resistirlo. Efectivamente, cuando el puño de Kim Chen cayó, el poder del destino en el talismán celestial frente a Zuge Shu explotó, y todo el talismán celestial estalló con un terrible zumbido. Ese era el sonido de Kim Chen fuerza asesina al estilo de un puño. ¡Bum! En el siguiente momento, el puño de Kim Chen ya se ha estrellado contra el talismán que alcanza el cielo. ¡Puf! Zuge Shu escupió una botanada de sangre y todo su cuerpo se estremeció violentamente. Fue barrido con un puñetazo en el altar y cayó severamente sobre los escalones del altar. Exhaló instantáneamente. Extremadamente avergonzado, aparecieron manchas de sangre por todas partes, y la sangre brotaba constantemente de su boca. Con un golpe, Zuge Shu resultó gravemente herido. En el momento crítico, una poderosa fuerza del destino surgió del talismán que pasaba por el cielo, eliminando parte del poder de Kim Chen. ¿Eh? Kim Chen inmediatamente mostró insatisfacción en su rostro, frunció el ceño y con un puñetazo, ¿no mató a Zuge Shu? En la superficie, sólo dio un golpe, pero de hecho, Kim Chen ha incorporado su puño asesino más fuerte en este golpe, así como el poder mágico de origen y la marca divina del cielo dividido. Envuelto en un espacio muy pequeño, estallando capas de poder inconsciente. Este ya es un movimiento extremadamente aterrador de Kim Chen. Excepto por el hecho de que Kim Chen no mostró tesoros como poderes mágicos del tiempo y misteriosas espadas oxidadas, este golpe es suficiente para matar fácilmente a un señor supremo. Kim Chen miró a Zuge Shu que estaba acostado allí y al fulu frente a él. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas. Podía sentir que era el fulu frente a Zuge Shu. De repente, hubo una explosión especial el poder de Zuge Shu no fue decapitado, de lo contrario habría sido asesinado. Mientras Kim Chen fruncía el ceño en su corazón, los otros señores supremos presentes ya estaban estupefactos, ¿qué vieron? Zuge Shu, quien es conocido como la arrogancia del capítulo de la raza humana del reino del cielo sur, resultó gravemente herido por el golpe de Kim Chen. El príncipe cuervo dorado, el pequeño rey demonio y otros que todavía miraban con una sonrisa juguetona antes se sorprendieron, e incluso Tumoyu del clan demonio y otros tenían sus ojos dignos y volvieron a examinar a Kim Chen. Entonces, mi corazón estaba muy conmocionado. Zuge Shu fue el más sorprendido. Era tan majestuoso que resultó gravemente herido por un puñetazo. En el momento en que lo golpearon antes, incluso sintió la llegada de la muerte, y su corazón estaba aterrorizado. En este momento, estaba seguro de que estaba en el salón antes. El terrible presagio que se sintió en él fue definitivamente debido a que Kim Chen, incluso el emperador del este nunca había aparecido hasta ahora, y definitivamente fue por haber sido decapitado por Kim Chen. Kim Chen, naturalmente, no conocía el impacto de estas personas, incluso si lo supiera, no le importaría. Dado que Zuge Shu fue bloqueado por el golpe mortal de Zuge Shu, y no pudo matarlo con un solo golpe, sería mejor darle más golpes. Kim Chen sintió frío y volvió a subir, y estaba a punto de disparar otra vez contra Zuge Shu, especialmente la técnica del destino de Zuge Shu, lo que hizo que Kim Chen sintiera mucha curiosidad, si hubiera podido, lo habría conseguido yo mismo y tal vez tenga muchas ideas. No, hagámoslo despacio. Zuge Shu estaba tan asustado que estaba sudando frío. Al ver a Kim Chen, volvió a golpear sin dudarlo. Estaba asustado y gritó. Pero Kim Chen lo ignoró en absoluto y no se detuvo en absoluto. Hermano Kim, espere un minuto. Cuando Yao Wu minvió esto, sus ojos se hundieron y agitaron, su figura tembló y golpeó a Kim Chen con un puñetazo. Al mismo tiempo, el pequeño rey demonio, el príncipe cuervo dorado e incluso los maestros del clan demonio salieron de sus ojos, revelando un fuerte espíritu de lucha. Capítulo 3057. Hoja del destino. Cuando Yao Wu minvió que Kim Chen estaba a punto de matar a Zuge Shu, voló frenéticamente y al mismo tiempo cayó hacia Kim Chen ahí con un puñetazo. Uh. Kim Chen resopló con frialdad, su figura tembló, ya golpeó a Zuge Shu de nuevo, atreviéndose a mover a su mujer, Zuge Shu y Dong Wan son definitivamente los dos principales culpables. Kim Chen puede perdonar a cualquiera, pero no perdonará a estas dos personas. Cuando Zuge Shu vio la intención asesina en el corazón de Kim Chen, secretamente dijo algo malo. Afortunadamente, vio el movimiento de Yao Wu minvi, y su corazón estaba inmediatamente extasiado. Aunque no sabía por qué Yao Wu minvi tomaría acción para rescatarlo, obviamente. Mientras venga Yao Wu minvi, sobrevivirá. No importa cuán fuerte sea Kim Chen, es imposible desafiar a estas dos grandes arrogancias del mundo. En estado de shock, Zuge Shu ya no entró en pánico, pero una vasta aura del destino se elevó en su cuerpo, se fusionó con el talismán que alcanzaba el cielo, y de repente la fuerza invisible del destino se convirtió en una. Fue sacrificado. Este cuchillo de guerra es negro en todo su cuerpo, floreciendo con el aliento del destino. Es el poder del destino. Es el asesino de Zuge Shu, la espada del destino. Originalmente se usó para conspirar contra otros maestros. ¿Pero cómo no se puede utilizar en este momento? Pero él sabe muy bien que si no lo demuestra ahora, no tendrá la próxima oportunidad. Tan pronto como salió la hoja negra del destino, decenas de miles de sombras de cuchillos densamente negras se habían levantado de la nada, el aura de la espada estaba impregnada y la interminable intención asesina explotó, convirtiéndose en un vórtice de destino, haciendo que la gente esté muy por debajo del altar. Los amos supremos temblaban inconscientemente. Kim Chen resopló con frialdad. Es una persona extremadamente simple. Desde que decidió matar a esta persona, no le daría una oportunidad al oponente. Destino a explotar de lleno, se ha integrado a la eterna concepción artística en su poder boxístico. Los poderes mágicos del tiempo. Om el puñetazo de Kim Chen estaba casi lleno, y también se integró en el estado de ánimo eterno y el horror de la dioses antiguos. El poder es limitado incluso si hay una mano. Después de este puñetazo, toda el área alrededor del altar es inmediatamente engullida por el viento de puño. Además, el poder del tiempo fluyó, y todo entre el cielo y la tierra parecía haberse estancado, pero esta vez, la magia del tiempo de Kim Chen solo afectó a Zuge Shu y Yao Wu Ming, pero no liberó demasiado. Debido a que la presión de este altar es demasiado fuerte, a menos que exponga el origen del tiempo, solo puede cubrir los poderes mágicos del tiempo en un rango muy pequeño. ¡Bum! Con el poder del tiempo fluyendo, las acciones de Yao Wu Ming parecían haberse estancado, pero el ataque de Kim Chen apareció frente a Zuge Shu como un rayo. Incluso los señores supremos que están muy lejos debajo del altar están estirados por la mente subconsciente de este puño con el cinturón. Parece que este puño está golpeando su pecho, y se siente sufocado. Vino. Después de que Tumoyu, el pequeño rey demonio y otros vieron el golpe de Kim Chen, sus expresiones cambiaron drásticamente. También eran los máximos maestros de las fuerzas principales y, por supuesto, entendieron el poder del golpe de Kim Chen. Para ser precisos, esto no es un golpe de magia, sino un golpe de civilización. En este golpe, sienten el aura de una circulación de civilización sin fin, y en esta civilización, no sólo está la raza humana. Incluso hay un rastro de demonios familiares, esta primera civilización ha barrido el potencial asesino circundante, junto con el poder del horror físico de Kim Chen, este puño es simplemente imparable. Lo que los hizo sentir aún más aterrador fue que Kim Chen realmente usó el poder del tiempo en este golpe. Las reglas del tiempo. Todos estaban impactados. Resultó ser las reglas del tiempo. Incluso los maestros de demonios, demonios y otras razas estaban impactados y desconcertados. Las reglas del tiempo son las mejores del mundo. Las reglas principales, incluso entre sus razas, nunca han oído que nadie las domine. Boom bajo los ojos de todos, la espada del destino de Zuge Shuno ha sido completamente sacrificada, y fue engullido por el viento de puño, y se volvió demasiado pesado para ser transportado. En absoluto. Crack el puño de viento golpeó la espada del destino e hizo un ruido terrible. La expresión de Zuge Shuno cambió, y su sangre y esencia ardieron al mismo tiempo. Una vez que su espada del destino fue asesinado por Kim Chen atrapado por su puño, sólo puede esperar a morir. Mientras bloquee el golpe de Kim Chen, puede esperar hasta que venga Yao Wu Ming, pero ahora se horroriza al descubrir que ni siquiera tiene tiempo para esperar hasta que venga Yao Wu Ming, y mucho menos el momento sobrenatural. Poderes en Kim Chen. Abajo, incluso el mundo está encarcelado. La aterradora intención asesina ha sido completamente absorbida por Kim Chen. Zuge Shuno se dio cuenta de que quería liberarse, era demasiado tarde, y el vórtice asesino que era invisible a simple vista fue mencionado por Kim Chen. Fue como si una enorme bandeja de molienda fuera presionada, Zuge Shuno sintió inesperadamente que su respiración era difícil, y la bandeja de molienda parecía haber presionado su pecho. Boom boom el puño aterrador y el vórtice asesino estallaron el espacio circundante con golpes y explosiones. El talismán del destino presentado por Zuge Shuno tembló violentamente y sus pupilas se ensancharon. Pareció sentir el aliento de destrucción y muerte. En este momento, Zuge Shuno ya no pudo evitar estar horrorizado. Sigue siendo un ataque de un señor supremo. Incluso el señor santo de medio paso no necesariamente tiene poderes mágicos tan aterradores como Kim Chen. En este momento, su corazón está lleno de arrepentimientos interminables, lamentando porque quería provocar a la otra parte. Hermano Kim, mi amigo que se rindió al tuyo no está muerto. Tengo la habilidad del destino y puedo calcular el paradero de tu amigo por ti. Zuge Shuno rápidamente transmitió su voz con horror, pero pronto descubrió que su voz estaba envuelta en el remolino asesino del oponente, y ni siquiera podía pronunciar una palabra en absoluto. Boom el horrible vórtice asesino barrido por Kim Chen aplastó firmemente a Zuge Shuno, y un sonido apagado y apagado se hizo en este vórtice de puño. Carne y carne volaron por todas partes, y en un abrir y cerrar de ojos un ojo, se convirtió en la nada en este vórtice asesino. Un talismán que alcanzó el cielo se agitó a una altura de decenas de pies, y volvió a caer, cayendo sobre el altar con un estruendo, y luego el talismán tembló y radió. Del destino, se elevará al cielo. Boom. Los cinco dedos de Kim Chen saltan, e inmediatamente la infinita carne y sangre fue tragada locamente por Kim Chen en su cuerpo, y se fusionó dentro del plato de Jade, al mismo tiempo, Kim Chen lo reprimió con sus grandes manos, un destello en su mano, y el espejo divino apareció de repente, mirando el talismán del destino en un instante, y comenzó a refinar el poder en él. En un abrir y cerrar de ojos, la calma del altar fue restaurada en el frente, y Zuge Shu, que estaba parado allí, ha desaparecido. Solo hay unos pocos charcos de sangre y el talismán del destino suprimido por Kim Chen, lo que también significa que había un maestro superior aquí antes. Los alrededores estaban silenciosos y silenciosos, casi todos miraron a Kim Chen en estado de shock, incluso su respiración fue suprimida. Capítulo 3058. También hay uno de ustedes. ¡Bum! En este momento, Kim Chen liberó el poder y el sentido espiritual, y se fusionó con el talismán del destino. El talismán del destino que estaba temblando, se calmó de inmediato y fue capturado lentamente por Kim Chen. Esta escena es como una persona caminando por el bosque temprano en la mañana cuando de repente encuentra un talismán en el suelo. Recogerlo es tan pacífico y natural, sin ninguna intención fuerte o asesina. Silencio, silencio quieto. Un señor supremo de la última etapa, con dos golpes, o dos golpes, mató a un arrogante de alto nivel del reino celestial del sur, un señor supremo de alto nivel que ha dominado un rastro del camino del señor santo, sin ninguna estrategia ni siquiera con ningún arma mágica, usó su puño, fue un puñetazo. Hermano Kim, usted ya o Wumin se detuvo. No pensó que antes de tener tiempo para hacer un movimiento, Kim Chen ya había matado a Zuge Shu, y todavía era el regla de tiempo del espectáculo. Y en comparación con las reglas de tiempo que Kim Chen solía mostrar en la montaña de los guardianes al principio, obviamente es más aterrador, y el miedo en su corazón no puede evitar aumentar. Cuando estuvo envuelto en los poderes mágicos del tiempo anterior, incluso sintió la necesidad de liberar el poder de la oscuridad, porque con su base de cultivo actual, no podía resistir las limitaciones de las reglas de tiempo de Kim Chen. La única suerte fue que las reglas de tiempo de Kim Chen parecen estar demasiado por encima del altar. Los Tumoyu y otros que vieron a Kim Chen matar a Zuge Shu con sus propios ojos también tenían caras pesadas. Es lógico que deban estar felices por el canibalismo entre las razas humanas, pero en este momento están no hay felicidad en absoluto. Kim Chen pudo matar a Zuge Shu con dos golpes. Esto superó sus expectativas. Si encuentran una fuerza tan aterradora, ¿cómo la romperán? No lo saben, tal vez sólo puedan sentirlo cuando lo experimenten de primera mano. En este momento, todos los maestros están mirando a Kim Chen, sus ojos están horrorizados y fríos, y todos se preguntan si pueden matar a Kim Chen si actúan por sí mismos. Incluso muchos maestros se miraron entre sí, silenciosamente había un entendimiento tácito entre ellos, e incluso la necesidad de unir fuerzas para matar a Kim Chen aquí primero, porque la existencia de Kim Chen ya había sido seriamente amenazada. Son todos los presentes. Sin esperar a que se comunicaran entre sí, todos sintieron de repente que los ojos de Kim Chen los recorrían. Los ojos de Kim Chen eran muy pacíficos, sin ninguna intención de matar, pero todos se sentían fríos. Había una corazonada de que Kim Chen estaba esperando a que hicieran un movimiento. Este sentimiento era extraño, pero muy claro. El pequeño rey demonio y los demás agitaron los puños y abandonaron su plan de desafiar a Kim Chen juntos. Aparte del hecho de que las muchas fuerzas en la escena eran hostiles entre sí y no tenían una mente en absoluto. También tenían la sensación de que todo el Kim Chen frente a ellos, no le temen a sus desafíos. Si quieren hacer un movimiento, deben golpear con un solo golpe. Primero deben comprender a fondo la fuerza de Kim Chen. Nadie le gusta hacer cosas que son inciertas. Antes de la herencia del venerable Tian Wu, uno accidentalmente hizo un vestido de novia para otra persona. Pero estas personas no molestan a Kim Chen, no significa que Kim Chen no los moleste. Yao Wu Ming, ¿tú eras el que había trabajado con Sisi en el pasillo antes? Kim Chen miró a Yao Wu Ming con frialdad y se acercó paso a paso. Hermano Kim, todo esto es un malentendido. La cara de Yao Wu Ming cambió, Kim Chen lo estaba mirando y gritó en secreto en su corazón, como Kim Chen reveló antes. Fuerza, si realmente se enfocaba en él por completo, entonces sería realmente problemático sin usar el poder de la oscuridad, no tenía confianza para lidiar con Kim Chen. Otras personas también movieron la boca y sintieron los métodos de Kim Chen. En este altar, todos estaban tratando de obtener la herencia del venerable Esquifire. Solo Kim Chen convirtió este lugar en un campo de batalla. Lo han provocado. Este tipo es un loco. Todo el mundo es sobrecogedor. Frente a la herencia de los venerables, no se sienten tentados a matar gente. ¿Qué pasa si no son un lunático? ¿Malentendido? ¿Qué malentendido? Kim Chen continuó avanzando hacia Yao Wu Ming paso a paso. El poder supresor del altar continuó arrasando, pero no pudo obstaculizar la actitud de Kim Chen. Voluntad. Vamos. Yao Wu Ming cambió de color, pateó, ya no dijo tonterías, inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia el altar, retumbando, sobre su cabeza, un mundo la montaña apareció, resistiendo la presión del altar, y rápidamente se apresuró a la parte superior del altar. Estaba loco, y en su cuerpo, el poder del alma ardía y la sangre estaba hirviendo, y no quería enfrentarse a un monstruo como Kim Chen. El digno capítulo del reino celestial del este se dio la vuelta y huyó después de un día de arrogancia. Que todos sientan el horror de Kim Chen una vez más. ¿Eh? La mirada de Kim Chen estaba mirando en la dirección en la que se dirigía Yao Wu Ming, e inmediatamente miró a Tumoyu desde los demonios muertos en el altar de arriba. Kim Chen se burló en su corazón. Instantáneamente recordó que el hombre demonio frente a él era el principal maestro demonio que bloqueó al maestro humano en la entrada de las ruinas y mostró innumerables tentáculos negros. Tiene sentido, el maestro de demonios de Yao Wu Ming que se había coludido con él parecía ser este tipo. No es de extrañar que se atreviera a dar un paso adelante frente a los innumerables tentáculos, y era extremadamente valiente. Entonces, Yao Wu Ming también está cooperando con los demonios donde está este tipo? ¿El maestro de los demonios muertos? Los ojos de Kim Chen brillaron, ha colocado a Tumoyu en su corazón y se ha convertido en su objetivo mortal. En su memoria, Kim Chen también capturó alguna información de identidad de la otra parte. Vamos también. En el altar, debido a la aparición de Kim Chen, no solo Yao Wu Ming comenzó a volverse loco, como el pequeño rey demonio, el príncipe cuervo dorado, Tumoyu y Ling los maestros como Yuan también se movieron uno tras otro, uno por uno, comenzaron a quemar el alma y la sangre en sus cuerpos, y no podían esperar para acercarse al fuego demoníaco sobre sus cabezas. Debido a la apariencia de Kim Chen, todas estas personas se sintieron amenazadas y algunas de ellas incluso comenzaron a unir fuerzas entre el mismo clan. Ling Yuan, también deberías haber escuchado sobre los secretos del venerable Tian Yuan. Si puedes obtener la herencia de esta persona, tu estatus en el clan estará a miles de millas de distancia, e incluso podrás competir con los adultos del clan demonio del abismo. En comparación, en la situación actual, ¿qué tal tú y yo, qué tal unir fuerzas? El cuerpo de Tumoyu estaba lleno de energía mágica oscura, y le gritó al santo Ling Yuan de Demon Race, ese Ling Yuan estaba débil. Después de una sonrisa, sus ojos brillaron y asintió levemente. ¡Bum! El aliento de los dos se fusionó de inmediato, y la resistencia al altar aumentó de inmediato, acercándose rápidamente al fuego mágico en la parte superior del altar. Pequeño rey demonio, tú y yo trabajamos juntos. Tu aura de diez mil monstruos puede soportar una presión más fuerte, y mi espíritu solar puede soportar el aura de llamas más fuerte. Tú y yo debemos trabajar juntos. Deja que la gente de la raza demoníaca tomar la delantera. Al ver al maestro de la raza demoníaca correr rápidamente, la cara del príncipe Cuervo Dorado cambió y el sol floreció en su cuerpo. Uniéndose, los dos grandes monstruos Tiangiao también rápidamente se acercó a la cima del altar. Capítulo 3059. Calamidad y fuego. Rugido. En el otro lado, un gigante con una altura de casi un pie rugió. Todo el cuerpo del gigante tiene líneas de estrellas, y el cuerpo ha comenzado a aparecer fuera de la luz de las estrellas, estos son los legendarios gigantes del cielo estrellado, que absorben el día del cielo y las estrellas, y poseen un cuerpo poderoso sin igual. En este momento, explotó con el poder de las estrellas y comenzó a cargar hacia la parte superior del altar. Un maestro del clan plumas doradas con ocho alas doradas en la espalda también se movió y corrió hacia el cielo sobre el altar. Vaya, vaya. En un instante, la docena de los mejores maestros de varias razas que habían estado avanzando lentamente en el altar estallaron con su poder de combate más fuerte, avanzando frenéticamente, todos sintiendo la presión de Qin Chen. Uh, buena suerte para ti Qin Chen miró al deslumbrante anonimato. Inesperadamente, su aparición hizo que las muchas razas presentes se unieran y lanzaran un asalto al altar. También inmediatamente instó a Qin Xiaodou Siligon y varios grandes fuegos del cielo en su cuerpo, y comenzó a ponerse en contacto con el fuego demoníaco de arriba, inmediatamente la presión sobre su cuerpo se redujo enormemente y también comenzó a correr hacia arriba. Boom. Todo el mundo corría salvajemente, y la escena hizo que los muchos señores supremos en el altar de abajo parecieran estupefactos. Vamos, también nos apresuraremos a luchar por el fuego mágico. Este fuego demoníaco es la herencia de Venerable Esquifire. Mientras obtengas un poco, puedes tener el poder de una herencia devastadora y cultivar poderes mágicos supremos. Después de salir, conviértete en el Santo Señor y haz lo que quieras. De hecho, la herencia del Venerable Esquifire, incluso si es de vital importancia para el Santo Señor, no puede ser quitada por ellos. Nos unimos y formamos un enjambre, y es posible que no podamos resistir el poder del altar. Mientras nos unamos, incluso los maestros como Yao Wu Ming y el Príncipe Cuervo Dorado tendrían que retirarse. Debajo del altar, innumerables señores supremos del Pináculo también se están volviendo locos. Todos son de todas las fuerzas en los cielos. Aunque este altar es lo mejor de todas las tribus en los cielos, sus fuerzas a veces tienen que depender de los olfatea de esos poderes superiores, pero frente al Tesoro Supremo, nadie es indiferente. Mientras lo obtengan, pueden cambiar sus vidas. En un instante, maestros de todas las razas y fuerzas, todos unieron fuerzas y corrieron hacia el altar. ¡Bum! Sobre el altar, el poder infinito hervía. ¡Bum! En el momento en que muchos maestros subieron al altar, el fuego mágico en la parte superior del altar estalló en innumerables llamas, y el fuego mágico ondulante se desvaneció, convirtiéndose en miles de llamas, flotando en el aire. En las llamas, varios poderes mágicos, varios significados profundos y varias reglas comenzaron a aparecer, representando la herencia infinita y el poder del venerable Esquifire. Cada llama representa un poder de venerable Esquifire, suspendido en el cielo en la parte superior del altar, floreciendo con todo tipo de rayos brillantes, y en esta llama sin fin, hay 18 líneas más poderosas. La llama, en el que hay una fuerza prohibida. Estas 18 llamas son obviamente la principal herencia del venerable fuego celestial. Qin Chen refinó a Zuge Shu y obtuvo el arte del destino. Después de un pequeño cálculo, sintió vagamente que esta llama, representa los poderes sobrenaturales y conocimientos que posee venerable Esquifire. No es difícil obtener ninguno de ellos y practicar con gran concentración. Siempre que comprendas completamente el poder que hay en él y te conviertas en un maestro del santo maestro, no es difícil. Por supuesto, estos no se cuentan, lo más noble es el único fuego mágico sobre la llama infinita. Este fuego mágico está lleno de desastre, y hay un aura de destino peligrosa en él, y hay una serie de maldiciones de herencia en la superficie. Este es el mayor fuego del cielo de la fama del venerable Esquifire en la calamidad del cielo y el fuego del inframundo. Nazu Jeshu era un maestro de la familia Zuge en el Reino del Cielo Sur. Conocía muchos secretos del Reino del Cielo. En la memoria de Zuge Shuu, había algunos mensajes del venerable Fuego Celestial. Se rumorea que este venerable Tian Wu fue un alquimista en la antigüedad. Entró al Tao con Tian Wu y se convirtió en el Señor Santo. También mejoró su propio Tian Wu a lo largo de su vida. Más tarde, para encontrar un llama, entró en el mundo de los demonios, la experiencia de la encarnación en el mundo del diablo, nadie puede reconocerlo. Más tarde en el mundo de los demonios, entró en un área prohibida por los demonios y encontró el fuego demoníaco superior de un demonio. Para competir por el fuego demoníaco, finalmente expuso su identidad y luchó contra muchos maestros santos de la cima demoníaca. El fuego del demonio fue arrebatado, y luego perseguido y asesinado por un demonio venerable, gravemente herido y huyó de regreso al cielo. Y después de eso, se retira durante incontables decenas de miles de años, y cuando deja la aduana, ha entrenado la llama más aterradora del venerable desastre y el necercire, y al mismo tiempo, ha atravesado el reino del venerable. Conviértete en un sabio supremo de la raza humana. Aunque venerable Esquifire es una raza humana, tiene las dos llamas de la raza humana y la raza demoníaca. Se rumorea que incluso ha practicado las técnicas de la raza demoníaca. Cielos. En el archivo, estos secretos no son conocidos por las fuerzas de los maestros santos ordinarios. Sólo las fuerzas superiores tienen algo de difusión. Incluso Zuheshu sólo conoce algunos, y la situación específica no se conoce. Desastre y fuego abisal. El que flota en la parte superior del altar, exudando el aura del desastre, es obviamente el avance del venerable Esquifire desde la cima del santo señor hasta el reino de venerable, el venerable Flame Calamity Neterfire que entró en el Tao. Una llama venerable, aunque muchas de las leyes venerables contenidas en ella se han disipado con la caída de venerable Esquifire, su poder sigue siendo poderoso. El desastre y el fuego del inframundo, realmente apareció, consigue esta llama Tumoyumiro fijamente el desastre y el fuego del inframundo, lleno de codicia, sus grupos de luz mágica brotaron del cuerpo, y querían ponerse en contacto con el desastre y el fuego, y comunicarse entre sí. Un rastro de luz mágica se eleva, Tumoyum, Lingyuan y otros maestros de los demonios en realidad usaron su propia energía demoníaca para tener un pequeño contacto con el desastre, pero no importa que tan cerca estén, sólo pueden obtener un conexión débil, y no puede atraer directamente la aprobación de este desastre. La llama venerable pertenece a mi príncipe cuervo dorado. El espíritu del sol en el cuerpo del príncipe cuervo dorado es feroz, y en el centro de su frente, hay una llama central espíritu que parece estar contenido en el gran sol de los cielos, apareció aquí, y también consiguió un rastro de contacto con esa calamidad y el fuego del inframundo. Sin embargo, también es imposible acercarse a la llama. Por el contrario, algunos maestros humanos, así como maestros de otras razas, no podrían obtener la aprobación del desastre y el fuego y no podrían ponerse en contacto con ellos si no estuvieran practicando el técnico de llama. Calamitian Underworld Fire está formado por la fusión de Skifire Venerable Skifire y Demon Fire. Contiene los dos poderes de Demon Raze y Skifire. Por lo tanto, sólo la práctica tiene técnicas de llama, o la gente de los demonios puede obtener su aprobación más fácilmente. Este secreto es conocido desde hace mucho tiempo por la raza demoníaca, y esta es también la razón por la que la raza demoníaca Tumoyu y los demás vinieron aquí. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 3060. Desastre Supremo. Este fuego demoníaco es la llama superior de su raza demoníaca. En aquel entonces, innumerables maestros santos del pináculo lucharon por este fuego demoníaco y los mataron. Más tarde, el venerable Skifire entró en él. Venerable reino, si ellos pueden conseguirlo, es suficiente para transformarse, mientras tengan suficientes entrar fácilmente al reino del santo señor en el futuro, sino que incluso podrán avanzar hacia el reino del venerable. Entonces, en este momento, todos están locos, incluidos los maestros de los demonios, todo para competir por este fuego de calamidad y despertar el poder más fuerte en el cuerpo. Ja ja ja, este desastre será el que pinte pluma del diablo. Tumoyu se rió a carcajadas. Om. En su cuerpo, una luz mágica aterradora floreció, y en esa luz mágica, había un rastro de aura humana. Esta es la esencia humana y la sangre, y se fusiona con el cuerpo de Tumoyu Toheter. Tan pronto como apareció esta fuerza, la catástrofe en el cielo palpitó repentinamente, y era obvio que sintió una fuerte atracción. Esto es todo se sorprendieron, porque Tumoyu tenía poder humano en su cuerpo, y de hecho incorporó este poder en el cuerpo, convirtiéndose en un demonio. El aura humana permanecía en el cuerpo, que fue simplemente sensacional. ¿El método prohibido de hemólisis de los demonios muertos? ¿Has incorporado la sangre de la raza humana en tu cuerpo, afectando tu sangre de demonios? Tumoyu, estás demasiado loco, ¿verdad? La sangre humana afectará el poder del demonio en tu cuerpo, y tendrá un impacto irreparable en tu futuro. Lin Yuan, el clan de los demonios sagrados, vio esta escena, sus ojos se condensaron y dijo en un profundo sus ojos parpadearon, y obviamente estaba sorprendido por lo que hizo Tumoyu. Resulta que Tumoyu absorbió la sangre de tantas razas humanas poderosas para integrar la sangre de la raza humana en su propio cuerpo. Yaowumin estaba desconcertado, aunque también había interferido en todo esto. Entre ellos, nunca esperó que el plan de Tumoyu fuera en realidad este, pero ¿por qué hizo esto? ¿Es por este desastre? Escuché que Tumoyu se reía a carcajadas. Ja ja ja, Lin Yuan, también eres miembro del clan de los demonios sagrados y tienes algo de comprensión de este desastre. El desastre y el fuego nos representan. El incendio del desastre de los demonios tiene un significado especial entre nuestros demonios. No es solo un fuego mágico, sino que también representa las reglas y la concepción artística de los desastres. Los rumores indican que este desastre son nuestros demonios en la antigüedad. El fuego del origen del supremo desastre de la raza, mientras se obtenga el fuego de este desastre, es posible obtener la herencia del desastre supremo de la raza demoníaca, convertirse en el supremo supremo y convertirse en la verdadera gran figura de los demonios. Los ojos de Tumoyu son horribles, y la luz mágica permanece por todo su cuerpo, como el mismo dios demonio, y en el cuerpo de ese dios diablo, la esencia y la sangre de la raza humana también permanecen en el cuerpo. Haciéndose eco de la calamidad y el fuego, y logró resultados asombrosos. La conexión. El desastre se ve afectado lentamente por él. La conversación entre Tumoyu y Lingyuan sorprendió a todos, este fuego mágico es no solo venerable es que Cire atraviesa el núcleo del reino venerable. No puedo imaginar que exista tal posición entre la raza demoníaca, el fuego original del desastre supremo de la antigua raza demoníaca. Siseo. Todos caen respira en el aire. El venerable supremo es solo un hombre, al igual que el maestro del reino santo, pero de hecho, hay una brecha entre el reino venerable, y solo puedes llamar es el venerable cuando entras por primera vez al reino bendito. El llamado supremo es una persona que ha llegado a su fin en el reino del noble. El supremo Xiaoyao que reparó el cielo roto en ese entonces también fue en el reino de lo supremo. En este punto, el mundo cambia entre los dedos, las reglas reaparecen, nada comparable. El fuego del origen del desastre demoníaco supremo, no es de extrañar que la gente de la raza demoníaca preferiría renunciar a la herencia del maestro demoníaco de todo espíritu, pero también vendría aquí para competir por este fuego del cielo demoníaco. HMPH, Tumoyu, el fuego del origen del desastre supremo, eso es solo una leyenda, si este fuego demoníaco es realmente el fuego del origen del señor del desastre, ¿cómo podría ser quitado por la cima suprema de una raza humana en ese entonces? Lin Yuan se burló. Oh, ¿verdad? Lin Yuan, no deberías estar luchando por mí, dilo a propósito, pero es inútil que estés celoso. Este desastre seguramente seré yo. Moyu. Tumoyu fue seguro. Jajaja. Lin Yuan no pudo evitar reír. ¿Crees que solo estás preparado? OM. Lin Yuan también se levantó con un rastro de aura humana, que es el poder del alma humana. Tan pronto como salió este poder, la conexión entre él y Calamity y Underworld Fire también aumentó dramáticamente, y nuevamente compitió con Tumoyu por la atracción de Calamity y Underworld Fire. Tumoyu se sorprendió y el aura humana también emergió del cuerpo de Lin Yuan. Este es el poder del alma humana, así como el poder de los demonios. De hecho, fusionaste las almas del Tianjiao humano y los demonios en tu propia alma. ¿No temas que tu santo el alma de los demonios se contaminará? ¿No puedes esconderte de ahora en adelante? Tumoyu rugió. ¿Por qué quieres ocultar este asiento? Otros demonios santos fingen hacerse pasar por humanos, tratando de perturbar el mundo humano. Soy Lin Yuan, nací como demonios santos y muero como demonios santos. Necesito para ocultar cualquier cosa. Bum. En la voz, Lin Yuan aumentó su atracción por los desastres y los incendios del inframundo. Los dos grandes demonios Tianjiao, compitiendo a la fuerza por la herencia de Esquifir Venerable, vieron a todos los presentes con asombro. Inesperadamente, la herencia de la raza humana Esquifir Venerable, al final resultó ser la batalla más prometedora entre los dos maestros demonios y otros maestros de la raza humana, aunque también practican el sistema de fuego y poseen características peculiares. Llamas, están en contra de este desastre la atracción de Heminguo, incluso el príncipe cuervo dorado que posee la esencia y el fuego del sol, no se puede comparar con él, y mucho menos Tumoyu y Lingyuan. En el otro lado, Yao Umin y los demás vieron a estos maestros compitiendo por el desastre, sus ojos brillaron y se elevaron al cielo, estaban compitiendo por el resto de la luz mágica del fuego. HMPH, primero compite por estos otros rayos de fuego demoníaco, déjate transformar, al menos consigue estas 18 llamas de poder sobrenatural gobernadas, y ten la oportunidad de convertirte en el maestro santo, cuando llegue el momento, luego lucha por el desastre y el fuego del inframundo. Se burló Yao Umin en su corazón. No sólo él, sino que algunos otros maestros también tomaron acción uno tras otro, pero uno por uno tomó la luz mágica en el cielo. Algunos de los señores supremos más débiles están tratando de saquear los fuegos mágicos ordinarios, pero la gran mayoría de los maestros apuntan a los 18 fuegos mágicos con el gobierno del señor. ¡Bum! Cuando el altar de fuego mágico estalló, la luz mágica infinita floreció. Ante muchos maestros que estaban en el rango de luz mágica y nunca habían visto el altar, también vieron claramente esta escena. El poder opresivo de la magia la luz se debilitó repentinamente, corriendo hacia los ojos de todos. Perencia del venerable Schifire, apúrate. En un instante, muchos maestros se emocionaron, Zou Wuxeng Wei y Sikin también mostraron entusiasmo, uno por uno elevándose hacia el cielo.